Gracias. 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 Buenos días. Buenos días a todos los que estáis compartiendo esta jornada en la Auditorio de Maricurí. Soy Juan Juan Borrán, soy el director del Particic, y quisiera dar la bienvenida a todos los que estáis presentes en la Auditorio. Por fin retomamos jornadas con presencia, digamos, en la sala de personas interesadas en los eventos que organizamos. Y esto es una gran noticia, después de la situación que hemos pasado en el último año y pico. También quiero agradecer a todos los que nos seguís por streaming la jornada. Tenemos bastantes seguidores y espero que a todos vosotros la jornada os interese y podáis seguirla con normalidad también desde vuestros lugares de trabajo. Bien, la información es un activo fundamental en cualquier organización y comprende desde la información digital, los documentos en papel, los actos físicos o los mismos recursos humanos internos y externos. En la Fundación Pacific de nuestra provincia estamos convencidos de que hemos de incrementar la eficacia y la eficiencia de nuestros sistemas de información abordando esta problemática desde un enfoque global. Por este motivo nos embarcamos en la implantación de un sistema de gestión de la seguridad de la información basado en el sistema nacional de seguridad y que pretende obtener al final de este proceso la certificación al menos en el nivel básico. En este proceso vamos de la mano de una de las empresas científicas que moviliza el consulting con Javier Edo a los mandos del del timón. Jorge, perdón. Me equivoco. Este proceso que iniciamos hace unos meses tiene diversos objetivos. Entre ellos me gustaría destacar tres. En primer lugar, disponer de un diagnóstico del estado de la seguridad de nuestros sistemas de información que nos ayude a identificar y gestionar adecuadamente los riesgos de seguridad a los que están sometidos. En segundo lugar, contribuir a crear una cultura de la seguridad y la ciberseguridad dentro de nuestro equipo de personal técnico de la Fundación. Y por último, definir una hoja de ruta que nos permita un proceso de mejora continua en relación con la seguridad de la información. Es en este marco de implantación del sistema de gestión de seguridad de la información en nuestra propia organización, en el que pensamos que sería relevante organizar esta jornada en la que entidades relacionadas con la certificación nos ilustren sobre el valor de la información, las claves para la implantación exitosa de estos procesos y cuáles son los procesos de certificación. A esos tres aspectos se van a dedicar cada una de las tres ponencias que articulan la primera parte de la jornada. Pero otros objetivos y negativos de esta jornada es que pueda servir de estímulo para que las empresas del PARC se sumen a estos procesos de certificación. En un momento en el que la transición digital es imparable, las empresas deberían disponer de un sistema de gestión de la seguridad de la información y, por qué no, también de un sello que así lo acredite. Como nos reitera Jorge Edo muchas veces, para este proceso solo es necesaria la motivación adecuada y personal experto que les guíe en este proceso. Y, justamente, para ilustrar parte de las ventajas, pero también las dificultades en cuanto a la implantación de estos sistemas de gestión de la información, es por lo que esta jornada finalizará con una mesa redonda para que representantes de instituciones y también de empresas, compartan con todos nosotros su experiencia en el proceso de certificación en el marco del Esquema Nacional de Seguridad. La mesa contará con la presencia de Javier Plaza, delegado para la Protección de Datos de la Universidad de Valencia, de Fuensanta Domènech, directora del SEBI de Informática, de José Fernández, responsable de Seguridad Informática de la Autoridad Portuaria de Valencia, de Fernando Llopis, director de informática de la empresa Odec y de Francisco Javier Albiol, del Instituto de Física Corpuscular. Y, ya para finalizar esta pequeña presentación, que tiene que ser necesariamente breve, porque lo importante es lo que viene a continuación, tengo que agradecer a todos los ponentes, algunos estáis aquí ya, y también a los integrantes de la mesa de debate, su disponibilidad para participar en esta jornada en un formato, como les decía al principio, presencial, que facilita enormemente la comunicación. Agradecer también al público que nos sigue, que está presente en el Auditorio Marie Curie, y a todos los que nos siguen por streaming. Y, ya sin más preámbulos, voy a dar la palabra a Miguel Ángel Vila, de IBAC, otra empresa que ofrece sus servicios profesionales desde el ParScientific. Miguel Ángel pondrá el énfasis en la información como activo fundamental de cualquier organización. Miguel Ángel, cuando quieras. Muy bien, gracias. Bien, buenos días. Primero las gafas, que si no, no veo nada. Bien, buenos días. La verdad es que cuando se me planteó el tema de dar una charla sobre información como activo fundamental de cualquier organización, el micro. Ahora, ahora. Disculpad. Parece mentira que me dediqué a esto de la seguridad de la información, pero bueno. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aquí está. ¿Esta? Sí. Bien. Se me plantea un auténtico reto. Tratar de, en 15 minutos, explicar algo que, por cierto, el presentador ya me ha chafado el discurso. Ya lo ha dicho todo. Al final, la información como valor estratégico de la organización. Y digo, bueno, pues en 15 minutos casi que voy a utilizar mucho menos tiempo. En 29 segundos, que es la cifra que está de moda, voy a desarrollar la charla. Y muy rápidamente os la explico. Habéis visto anteriormente que hablo de victimología. ¿Alguien ha estudiado criminología? Bueno, pues la victimología es el estudio científico de la víctima y su papel en el hecho delictivo. Todo esto viene a cuento de lo siguiente que voy a desarrollar, que es el contenido de la charla. ¿Alguna pregunta? Fin de la presentación. Me gustaría que el parque científico, como se ha dicho ya aquí, no tenga ocasión de salir en prensa con la implantación del esquema nacional de seguridad o cualquier otro modelo de gestión. Es el por el captado. Pero me gustaría realmente que el parque científico no fuera objeto de titular, en el sentido de que se le bloquea todo su sistema de información, todo su funcionamiento. ¿De acuerdo? Yo creo que es suficientemente ilustrativo las cuatro cosas, cuatro transparencias que han salido como para que todas las empresas, cualquier organización tuviera, tomara conciencia real del problema que se plantea hoy en día el tema de la información, de los datos. Voy a hablar indistintamente de información y de datos porque, bueno, viene a ser algo parecido, aunque distinto. De hecho, haré alguna anotación en relación con el tema. Gracias. 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 Un하고 nice identificado política sobre una acción de gobierno que, habitualmente, no responde al interés de los ciudadanos. Estamos acostumbrados a que se nos muestren datos, estadísticas, información bonita, estet prossiones presentadas y lo que han losALKED, que es lo de arriba. Lo importante es es esa estructuración de datos para tomar decisiones objetivas y aceptadas. Hace ya muchos años alguien dijo esto que veis aquí, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se puede mejorar siempre tiende a degradarse. Esta máxima de principios del siglo XX, pues bueno, parece que todavía seguimos un poquito, sobre todo en determinadas empresas, básicamente lo que es la pequeña y mediana empresa, pues sin llegar a asumirla. Y dentro de lo que es el tema de información, decía hace un momentito que trataba de diferenciar entre lo que pueda ser el dato realmente de la información. Al final el dato es un conjunto de información sin estructuración alguna y ese dato es valioso en el momento en que se convierte en algo que me permite conocer el comportamiento de lo que sea, del ítem que sea. Bien, ¿tiene valor la información? Otra pregunta que nos vamos a hacer. Pues evidentemente tiene valor, si no, no estaría protegida por ordenamiento jurídico. Tenemos una ley de secretos oficiales que protege la información porque tiene su importante valor. Tenemos por supuesto el reglamento de protección de datos que protege información, que protege datos. Tenemos una directiva de secretos comerciales, ¿de acuerdo?, que protege la información empresarial. Y luego tenemos en el Código Penal, muchas articulado, donde la información tiene una cierta importancia y relevancia. El tema de utilizar información privilegiada, la información es un valor importante, la información es poder, siempre se ha dicho. Pues sí, tenemos información falsa, que también el bien jurídico protegido no es realmente la información, pero bueno, pues es una información falsa. Los delenses o de la dimensión de la veracidad, ¿os suena de alguna manera? Pues eso. Tenemos publicidad, que es información engañosa, también tiene vinculación con algún delito. El tema de los documentos falsos, obviamente, delitos informáticos, el intentar acceder a información u obtener información. Es decir, que la información es un bien jurídico protegido en el ordenamiento jurídico y, por tanto, tiene su valor. Tiene tanto valor de información que incluso estamos obligados a suministrar información nuestra a determinados agentes. La agencia tributaria, la seguridad social, a los accionistas de las sociedades de capital, a la propia información societaria, a través de páginas web obligatorias para sociedades cotizadas, etc. Hay que decir, cuestionar el valor o negar el valor o afirmar el valor de la información es de perocruyo. ¿En qué situación nos encontramos en relación con la información? Pues bueno, relacionado con la victimología, que decíamos hace un momentito, que definía hace un momentito, actualmente también es innegable e incuestionable que tenemos una dependencia absoluta de las tecnologías de la información y comunicación. ¿De acuerdo? Estamos obligados, las empresas incluso, para relacionarnos con la Administración Pública, ya no cabe el presentar los papeles, tienes que ir vía telemática. ¿De acuerdo? Digamos, nos hemos convertido, el Estado español ha querido ser un Estado tecnológico y ha querido convertirnos a los ciudadanos en ciudadanos tecnológicos. La pregunta que yo me hago siempre es el Estado, Administración Pública en general, y todas las entidades institucionales relacionadas, realmente protegen mis datos. ¿Qué pasa con la información? Pues la información, mucha de la información de las organizaciones está accesible, que circula libremente por la red y es accesible. Tenemos una empresa abierta al mundo, abierta al mundo con los riesgos que ello conlleva. Y aparte, cada vez nos empeñamos más en abrir más, con APPs, con teléfonos móviles, que ya no llaman, sino que te gestionan un montón de cosas, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos? Pues además tenemos mucha información que circula libremente dentro de la propia organización, dentro de la estructura interna de la organización. A veces sin control, tenemos un riesgo interno de que esa información sea mal utilizada por todos aquellos que participan en la organización. Tenemos otra situación también, que es la facilidad y la rapidez con que podemos acceder a esa información. Antes, pues copiar algo, rentar una fotocopiadora, tiempo, esfuerzo. Hoy, pues en poquita cosa eres capaz de almacenar y disponer de muchas cosas, de mucha información y copiar mucha información. Y luego viene un poquito en relación con la siguiente idea, la siguiente transparencia. Es que cualquier organización tiene información que puede ser valiosa para un tercero. Desde los datos, que son datos personales, o cualquier tipo de dato puede ser importante, o si no ya para utilizarlo, para explotar comercialmente esa información y obtener un beneficio, pues incluso lo que es el secuestro, para obtener una recompensa económica, para pedirte una cantidad de dinero por liberarte el sistema y que puedas seguir trabajando. Y luego también tenemos la situación de la geopolítica, las amenazas de los grandes estados a economías más pequeñas por el interés que sea. ¿De acuerdo? En principio, todos tenemos, todas las organizaciones tenemos información que puede ser de interés para cualquier, para cualquier externo. Y la cuestión que me planteo, la pregunta que me hago es si realmente las organizaciones tenemos percepción del riesgo que corremos. Si tenemos percepción del riesgo, incluso en algunos casos, del valor de esa información que tenemos. Pues yo me atrevería a decir que no somos conscientes, no percibimos el riesgo. Y me voy a permitir incriminar más, si cabe, en esto a la propia Administración Pública. Hablando el otro día con un político de la Administración Municipal, que ha sido durante muchos años propuesto en Valencia, no es el caso, desde la Comunidad Autónoma, me hacía esta reflexión. Dice, al final, lo que no se ve, el ciudadano no lo valora. Y claro, la seguridad va por cables, eso no se ve, discurre por, entonces no se inaugura, no se inaugura nada al respecto. Y al político realmente poco le interesa realmente la información que maneja, que se maneja en la Administración que está obligada a, o que dirige, o que está obligada a proteger. Y al final también, yo creo que, el ciudadano, también valoramos poco el valor de nuestra información, de nuestro dato, porque no exigimos al político que custodie, que guarde nuestra información. Bien. Nos encontramos con todos los modelos de gestión, evidentemente, LENSE, la 27.000, y cualquier otro modelo de gestión, si hablamos de calidad, si hablamos de medio ambiente, etcétera, que nos están intentando inculcar la cultura del dato, la que ya nos anticipó, se anticipaba antes de medir. Es decir, si no mido, no soy capaz de mejorar. Y esta cultura del dato nos la incorpora en algunos elementos, el tema de indicadores, el tema de métricas, insisten mucho en temas de seguimiento y medición, y en el análisis y mejora. La parte externa me da un poquito igual, es decir, digamos, el riesgo que tenemos en las organizaciones frente a ataques externos o frente a que nos capturen información desde fuera, me da un poquito igual. Hay muchos expertos en temas de seguridad informática o de seguridad de información que conocen de ello. Cuatro pinceladas sobre el tema, que seguro que todos los asistentes vinculados con el tema lo conocen. Hay que hablar de copia de seguridad, hay que hablar de extracción de datos controlados, incluso de incorporación de datos de forma controlada dentro de la organización, todo el tema de permisos de acceso, control de accesos, la posible clasificación de información. Todas estas medidas son importantes, sí, son importantes y se deben poner en marcha instrumentos y herramientas, herramientas hay. Lo importante al final es que dentro de la organización tengamos la cultura del dato, la cultura de la información. Y al final, pongo el símil del dato como ser humano, pues el dato se gesta, se concibe, qué datos voy a pedir, el dato nace, se crea, se recoge, aparece el dato, crece, muchas veces se acumulan datos en las organizaciones, incluso se reproducen, pues porque los datos se van copiando de un sitio a otro y van dispersándose por distintos departamentos, no sé si bien o mal copiados, a veces se ordena, se clasifica, se trata de convertir en información, y muchas veces la información tiende a no usarse, a olvidarse y al final muere de pena. Y como decía antes al principio con la salud, al final nos acordamos del vivo cuando está muerto, lo importante que era y lo bueno que era el fallecido cuando este ha muerto. Bien, me interesa fundamentalmente inculcar la cultura del dato, la cultura de la información. Muchas veces instrumentos, herramientas hay, hoy hablamos del big data, de la minería de datos, que no me voy a meter en esos berenjenales que ni conozco suficientemente ni me interesan tampoco. Al final lo que me interesa es realmente la cultura, que dentro de las organizaciones se asuma la filosofía del dato, de la protección del dato y de la protección de la información. Al final el dato también, si no sirve para tener información fiable y para la toma de decisiones, de poco sirve. El otro día oí una charla, una conferencia de un experto en esto del big data, y decía que el 85% de los proyectos de big data no llegan a buen fin. Contado los casos de éxito, pero no fue capaz o no oí los casos o los motivos del fracaso, pero con el dato del 85% del big data fracasa. Bien, remitiendo a más pequeñas organizaciones, pues estoy pensando al final cuando tratas de organizar los datos y tratas de organizar la información, si somos capaces de identificar bien qué datos necesito, para qué los necesito, quién necesitará un dato, en qué momento, para qué los necesitará, cómo lo obtendrá, lo tendrá disponible, no lo tendrá disponible, qué hará si no dispone del dato, dónde lo buscará, a quién se lo pedirá, a quién lo copiará, quién recoge el dato, si quién recoge el dato es consciente de la importancia de que el dato sea fiable, de que la información sea veraz, hasta cuándo necesito el dato y cuándo debería destruirlo, para no tener que acumular información innecesariamente, y de qué datos realmente son importantes a efectos de organizar, sistematizar y que me aporte información. Bien, esto es lo que me interesa al final destacar, que las empresas tomen conciencia y asuman la cultura del dato y de la información, y por supuesto de la importancia que tiene garantizar la seguridad y que esa información no salga de donde tiene que salir. Y para eso, evidentemente, pues hay que diseñar un adecuado sistema de métricas indicadores que recojan datos y que aporten información. Y poco más para tratar de inculcar dentro de mi parcela el tema de la importancia de la información. Gracias. Gracias. Miguel Ángel, muchas gracias por poner un poco en la jornada el valor de la información. Y ahora tenemos que dar la palabra a Jorge Edo, de la empresa Moviliza, que nos va a hablar de las claves de una implementación exitosa. Jorge, cuando quieras. Gracias. 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 Bueno, antes de nada, agradecer al Parc la jornada. Y como bien comentaba Juanjo, a ver si el mundo de la normalidad, pero 100% normalidad, vuelve, aparece por aquí. Y eventos como este, pues, sean más habituales de lo normal, por desgracia. Estamos detrás de demasiados eventos, demasiados webinars y la presencialidad, pues digamos que ha dejado un poco paso al mundo online. Entonces, el tema del networking, el tema de estar aquí conviviendo con vosotros, pues la verdad es que es todo un placer. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo implementamos un sistema en 27.000 y en esquema nacional de seguridad. Y luego ya José Vicente nos dará pinceladas en detalle del proceso de certificación. Como vamos a ver, digamos que hay varias etapas y una de estas, evidentemente, es la implementación. Antes de la implementación, evidentemente, está en el claro, vamos, que estamos decididos a abordar el proyecto. Vale. Bueno, presentarme. Mi nombre es Jorge Edo. Soy de la empresa Moviliza Consulting, Moviliza Academy. Estamos aquí en el Parc Scientific, pues, desde el año 2016. Este es el sexto año que estamos aquí. Muy a gusto. Están interesantes instalaciones. Y estos son un poco los campos a los que nos dedicamos. Principalmente dos áreas. Formación certificada y la parte de consultoría, pues, en 27.000, esquema nacional de seguridad, continuidad de negocio y transformación digital. Los artífices de este proyecto, pues, somos dos. Mi compañero Jorge Sánchez, que lo tenemos en remoto. Buenas, Jorge. ¿Cómo estás? Y, en este caso, yo mismo. Y, hecha esa breve presentación, pues, vamos a entrar de lleno en lo que es la ponencia que está conformada de los siguientes puntos. Digamos que la primera parte continúa un poco lo comentado por Miguel Ángel. Entonces, ¿cómo vamos con el tema de la ciberseguridad? ¿Qué pensáis? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Entonces, yo creo que progresamos adecuadamente en ciberincidentes. Y, por desgracia, los ciberincidentes van por delante de las medidas de protección a aplicar. ¿Alguien sabría decirme, de los aquí presentes, cuál fue el primer ciberincidente, bueno, el primer incidente de seguridad de la información? El primer incidente de seguridad de la información que se produjo en la historia. ¿Cuándo pensáis? Un poquito más adelantado, un poquito más adelantado en el tiempo. 1834. ¿Está mal, no? O sea, estábamos por aquí recién salida de la guerra de la independencia con el señor Napoleón Bonaparte. Y, pues, aquí en España gobernaba un rey muy simpático y muy amable llamado Fernando VII. Último. Muy bien. Ya nos trasladamos al mundo actual. Entonces, no os voy a leer las cifras, pero vamos, en algunos casos asustan bastante en cuanto a pérdidas. Y, por desgracia, las empresas son más reactivas que proactivas. O sea, hasta que no, digamos que, hasta que no tienen la herida abierta, digamos que no empiezan a aplicar sutura. Y eso es uno de los problemas importantes. Hay estadísticas que indican que, si aplicamos medidas antes de, precisamente, tener la herida, la ventaja que vamos a tener es que el coste va a ser mucho menor. Pero, en muchos casos, eso no me toca a mí, a mí no me va a tocar. O sea, veremos que, en algunos casos, por desgracia, pues, las cosas no van a ser. Para que veáis un poco la evolución. Y esto va subiendo. Evidentemente, no están los últimos años, 2020. El 2021, evidentemente, todavía no hay datos. Pero, para que veáis, estos son solo en España. Entonces, como veis, la evolución, pues, asusta un poquito. Y eventos como el que tenemos actualmente, del tema del teletrabajo, pues, lo que está es potenciando el número de ciberincidentes que se están produciendo. Entonces, el tema de las interconexiones, pues, a más interconexión y a sistemas mucho más dispersos, digamos que el riesgo de las brechas de seguridad aumenta bastante. Bueno, aquí, algunos de los casos más destacados en los últimos… Estos son desde el 2020 y 2021. O sea, me ha remontado solo a los dos últimos años. Y, bueno, pues, en algunos casos, empresas como Adeslas, Mafre, la farmacéutica Zendal, la empresa Bueling, Prosegur, Acciona, Adif, Decathlon… También hay un refrán que dice que solo aparecen en prensa las empresas que, por desgracia, sufren el ataque. Pero el problema es que hay dos tipos de empresas. Las que saben que se han sido atacadas y las que han sido atacadas, pero no saben y no han recogido ninguna evidencia al respecto. Que comentaba Miguel Ángel, del caso de SEPE, del Ayuntamiento de Castellón, bastante recientes. Y el último, pues, el caso de alojamiento en la empresa esta en Cloud, ASAC. Fijaros que por la mayoría de los incidentes se producen con temas de Ramson Web. Que es tan sencillo como que me llega un correo electrónico, yo interpreto que ese correo electrónico es fiable, pincho en el enlace y automáticamente, pues, me afecta a todos mis equipos y a todo lo que pide alrededor. Y llega alguien y me dice, ¿tú quieres recuperar tus datos? Comentando lo que comentaba antes Miguel Ángel de la importancia de los datos. Ahí las empresas son conscientes de la importancia que tienen sus datos. Pues, págame un millón de euros, dos millones de euros si quieres recuperar la información. Las empresas, focos son las pymes. ¿Por qué? Porque son las que menos medidas de seguridad aplican. En los slides prevos hemos visto empresas muy grandes, multinacionales en algunos casos. Pero la mayoría del foco está puesto en las pymes, que son las que menos medidas aplican, menos recursos tienen. Y con lo cual son las más fáciles de atacar. Vale, os voy a poner un vídeo al respecto de, pues, eso, las últimas amenazas. ¿O qué amenazas se esperan a lo largo de este año? Gracias. 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 ¿Qué tres características de la información que tenemos que proteger? Esto nos dará pie para luego ver, cuando hablemos de la ISO 27000 y el esquema nacional de seguridad, las diferencias fundamentales. En el caso de la 27000 trabajaremos con tres variables y en el caso del esquema nacional de seguridad trabajamos con cinco. Primera característica de la información, la disponibilidad. Es importante que la información esté disponible para su uso siempre que sea necesaria. O sea, que yo quiera acceder a una plataforma y que pueda acceder a ella, pueda acceder a dicha información cuando necesite acceder a la misma. El ransomware lo que provoca es eso, un problema de acceso a la disponibilidad. Entonces, se me encripta mi sistema y no tengo acceso a los datos y llega el ciberdelincuente de turno y me pide un rescate para volver a recuperar el servicio en las mismas condiciones anteriores. Integridad de la información. Típicamente sería cuando un empleado, de forma accidental, borra una carpeta de un servidor y tenemos que utilizar las copias de seguridad, los backups, para restaurar el contenido de los datos perdidos. Y, por último, el tema de la confidencialidad, que luego en la mesa, aquí tenemos a Javier Plaza, nos comentará el tema de la RGPD, la LOPD, que cada vez está afectando más a las empresas. Y, pues hay una legislación que hay que cumplir y digamos que las sanciones son elevadas en ese aspecto. Enlazado con esto, es importante el tema de los datos de carácter personal. O sea, la falta de adecuado cuidado con esos datos, pues se han producido muchas fugas de información en bastantes entornos. Entonces, al igual que es conveniente securizar los datos, es conveniente, evidentemente, respetar la privacidad. Lo comentaba Miguel Ángel antes con el tema de los datos de los ciudadanos. Entonces, ha habido fugas de información, no las voy a enumerar, pero vamos, ha habido bastantes casos. Y es importante eso, respetar la privacidad de los clientes, de los ciudadanos. Y, en ese caso, digamos que lo que me interesa es aplicar medidas antes del desastre. Una vez ha habido la fuga de datos, pues lo único que puedo hacer es parchear esa fuga, pero digamos que los datos ya han salido. Aquí juega bastante papel el tema del Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, y la LOPD actual, 3 de diciembre del 2018. Entonces, yo creo que también, luego nos lo comentará Javier, pero digamos que también son incentivos que han provocado que las empresas estén trabajando más en marcos de seguridad, como es la 27.000 y el Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad es del año 2010 y es de obligado cumplimiento desde el 30 de enero de 2014. Y, bueno, yo os invito a que entréis en la página web del CCNCER, del Centro Criptológico Nacional, y veréis cuántas empresas están certificadas. Entonces, otras cosas como esto yo creo que van a ayudar en cierta forma. Aquí algunas sanciones, como veis, las sanciones pues no son baladís, en el caso del Reglamento General de Protección de Datos. Vale, ¿cómo organizo esto? ¿Cómo creo una cultura de seguridad de la información en la organización? Pues una de las cosas que me va a ayudar, me da igual que sea la 27.000 o el Esquema Nacional de Seguridad, es lo que se llama un sistema de gestión de seguridad de la información. Básicamente es tener algún mecanismo, algún marco, algún modelo que me sirva para organizar la cantidad de documentación y procedimientos que tengo que hacer. Y luego, además, me va a ayudar con el tema de lo que se llama mejora continua, que luego lo veremos. ¿En qué se basa el sistema de gestión? Pues en el caso de la 27.000, confidencialidad, integridad, disponibilidad. Y en el caso del Esquema Nacional de Seguridad, adicionalmente le añade la autenticidad y la trazabilidad. ¿Para qué me sirve disponer de un sistema de gestión? Pues básicamente para crear una cultura de seguridad de la información en la empresa. Una de las cosas que se potencia mucho es el tema de la concienciación y el tema de la formación de los empleados en materia de seguridad de la información. Como herramienta de marketing, cada vez más las empresas, el disponer de un sello de estas características, si no lo tiene la competencia y me lo piden, pues tengo una herramienta competitiva que me pueda hacer adelantar frente a posibles proyectos ante la competencia. Lo que estamos comentando, detectar problemas. O sea, como esto me va a exigir lo que se llama mejora continua, lo que me va a provocar es que me voy a anticipar, me va a servir para anticiparme a los posibles problemas que puedan venir. Focalizar las inversiones, pues poner el foco en aquellos controles que me aporten valor. Cumplimiento del RGPD y luego, por último, prevenir que la información sea robada o perdida. A la pregunta, si tengo la 27.000 Lens, ¿no voy a tener ninguna fuga de información? ¿Qué pensáis? ¿Por qué no? O sea, nadie te garantiza que no vayas a tener una fuga de información. Ahora, también os digo una cosa. Es más fácil, si yo tengo una puerta blindada, segura y con muchas cerraduras y con un guardia de seguridad, entrar en ese sitio que si tengo la puerta abierta. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no voy a garantizar al 100% que voy a tener mi sistema seguro, pero lo que sí que voy a tener son medidas, o sea, voy a poder reaccionar antes ante una fuga y luego, evidentemente, el que intente atacarme va a ser bastante, o tendrá que ser bastante bueno porque cualquier chavalillo, si no aplico medidas, me puede hacer un destrozo. Bueno, aquí simplemente esbozar un poco a grandes rasgos lo que hay que hacer, tanto en el caso de la 27.000 como de Lens, pero bueno, hacer un inventario de activos, aplicar un buen análisis de riesgos, es importante el tema del análisis de riesgos, procedimientos, registros, informes, reuniones con la dirección, toma de decisiones, vamos, auditorías todos los años, vamos, algo que no se hace en cinco minutos, evidentemente, y además, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que esto es periódico, todos los años, digamos que hay que recorrer el mismo circuito. ¿En qué se apoyan ambas certificaciones? El ciclo de Deming, el PDCA. Esto viene del sector del automóvil, de un señor llamado Edward Deming, que digamos que lo rescató un poco esto del baúl de los recuerdos, lo potenció en 1955 y digamos que es la principal herramienta que se utiliza para mejora continuada en cualquier sistema de gestión, tanto en la 27.001 como en el esquema nacional de seguridad. Aspectos importantes, el tema de tener un comité de seguridad de la información. Esto me lo van a exigir tanto en la 27.000 como en el Lens. Entonces, que es un comité formado por responsables de la organización en áreas concretas y que toman decisiones en relación con la seguridad de la información, pues qué tipo de riesgos se aceptan, qué inversiones se realizan, qué formación se va a realizar dentro de la compañía. Vale, pongo un vídeo para explicarlo un poquito mejor que en el slide y así lo contextualizáis de mejor forma. Nuestra empresa, una compañía farmacéutica, tiene muy arraigada la cultura en seguridad. Cuando se incorpora a un nuevo empleado, se le proporciona, junto con el contrato, otro tipo de documentación para que también la firme, como es el acuerdo de confidencialidad y el deber de información de la LOPD. Además de realizarse la revisión médica y la formación en materia de prevención de riesgos laborales, que es obligatoria por ley, en nuestra empresa es obligatorio también formar a los nuevos empleados en materia de seguridad. La formación en seguridad es muy importante para los intereses de nuestra empresa. No sólo por la protección de los datos de carácter personal, sino por toda la información que tratamos en el día a día. Datos de facturación, tarifas, márgenes, sistemas de producción, clientes, proveedores o acuerdos. Cuando el nuevo empleado ha finalizado la formación en seguridad y ya se encuentra en su puesto de trabajo, se le hace entrega de la política de seguridad, las normas de uso de los activos y los procedimientos de seguridad de la empresa. Esta documentación es revisada habitualmente por el Comité de Seguridad y actualizada cuando se detectan nuevas situaciones, como cambios legislativos, organizativos o tecnológicos. Este comité lo forman representantes de cada una de las áreas de la empresa, incluida la dirección. Son los encargados de mantener la vigencia de la normativa y de supervisar que la formación se ha recibido adecuadamente y que ha sido satisfactoria. Además, con cierta asiduidad, la dirección convoca jornadas de concienciación en materia de seguridad para toda la compañía. De esta forma, nos hacen ver a todos los empleados lo importante que es la seguridad de la información en nuestra empresa. Como resultado de la cultura de seguridad que hay implantada en la empresa, trabajar de forma segura se ha convertido en un hábito cotidiano, porque los protagonistas principales de la seguridad de la empresa somos sus empleados. Bueno, lo que os decía, importante del análisis de riesgos en ambos casos, hay que hacer un análisis de riesgos valorando los activos que tengamos y ver cuáles tienen más peso y cuáles tienen menos peso. La fórmula que se utiliza, pues esta de aquí. Probabilidad de que una amenaza me afecte por el impacto que dicha amenaza tiene contra mi activo. Mejores recetas. Entonces, esto cuando estaba preparando la presentación, me acordé del anuncio este que estaba saliendo en los medios de comunicación, televisión, del país más rico del mundo. Entonces, pues que intentemos ser también el país más rico del mundo en medidas de seguridad. Entonces, ¿qué recetas podemos plantear? Pues, primera, formación y concienciación. O sea, formación y concienciación de los empleados, de nuestros proveedores, incluso de nuestros clientes. Segunda, pues definir una serie de políticas y procedimientos en materia de seguridad de la información. Cuando mejor lo tengamos esto hecho, pues, evidentemente, mejores medidas aplicaremos. Una gestión adecuada de los riesgos. O sea, hacer bien el análisis de riesgos. En muchos casos, el tema del análisis de riesgos se deja un poco por encima, ¿no? José Vicente y Miguel Ángel. Y hacen el análisis de riesgos un poco, pues, bueno. Es que me lo pide la norma y vamos a hacer algo para salir del paso, que realmente sea algo efectivo para la organización. Implantar bien los controles de la ISO 27000 y el ENS. O sea, utilizar ese marco que nos plantean para realmente tener una buena cultura de seguridad de la información en la organización. Gestionar bien las incidencias. Ahora, digamos que el RGPD en este aspecto nos ha puesto un poco las pilas en esa situación. Porque antes, digamos, que teníamos con la antigua LOPD llevar un registro de incidentes, que en muchos casos, pues, este era una hoja en blanco, porque decíamos que no teníamos ningún incidente. Y ahora ya sí que con el nuevo reglamento tenemos la obligación de que, si hay una brecha de seguridad, el notificarla a la Agencia Española de Protección de Datos en un plazo máximo de 72 horas. Eso, digamos, que ha motivado que las empresas, pues, bueno, en ese aspecto se pongan un poco las pilas. Protección de la privacidad. Eso es importante. Como hemos visto antes, las multas que le pueden caer a las organizaciones son grandes. Entonces, el disponer de estos marcos lo que me va a permitir es que tengo una herramienta de cumplimiento normativo. A fecha de hoy no hay ningún certificado que te diga que tú eres 100% con playas, pero sí que tenemos estos marcos que nos pueden ayudar. Y, por último, el tema del plan de continuidad de negocio. Tener un plan de continuidad de negocio bien desarrollado, bien probado. Hay muchos casos de empresas que el plan de continuidad de negocio no lo han probado nunca. Entonces, pues, bueno, el papel es muy sufrido. O te puedes decir que puedes recuperar un servidor en cuatro horas, luego te pones y realmente son 24, 48 horas. Entonces, los planes de continuidad de negocio lo que es conveniente es probarlos. Vale, ¿cómo implementaríamos este tipo de cosas? Esto es lo que es la norma, la ISO 27001. Entonces, no voy a entrar en detalles de las cláusulas y tal. Sí que tenéis la información para que lo analicéis, por si queréis luego meteros de lleno. Una de las ventajas importantes que tiene esta normativa o los sistemas de gestión es que desde el año 2012 los sistemas de gestión, digamos, que se han unificado, de tal forma que yo puedo implementar la 9000, la 27, la 22301, que son tres sistemas de gestión, y con un marco normativo similar, de tal forma que puedo hacer lo que se llama una implantación, y luego nos comentará José Vicente, una integración a la hora de trabajar con los sistemas. Por ejemplo, si hay información que lo tenemos en la 9000, no hace falta que en la 27000 lo repitamos. O sea, todo lo que tenga que ver con compras, gestión de proveedores, satisfacción de los clientes, eso ya lo tenemos en la 9000. Descripción del contexto de la organización, eso también lo tenemos en la 9000. Entonces, me apoyo en otros marcos para, digamos, evitar que haya duplicidad de información. La 27 se apoya en estos tres, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Aquí, no os los voy a leer, pero vamos, estos son los documentos obligatorios que nos pide la 27000, como veis, son unos cuantos, igual a lo mejor me he dejado alguno. Pero vamos, estos son los que hay que tener sí o sí, y también tenemos una serie de registros. Entonces, os dejo la información, por eso, porque si queréis echarle un vistazo. Como veis, esto no es sencillo, o sea, esto no se monta de un día para otro. Preguntas que nos hacen siempre. ¿Y esto cuánto tiempo lleva montarse? Pues ya os digo yo que ni una semana, ni dos semanas, ni un mes. Entonces, ¿un horizonte más o menos razonable? Pues mínimo seis meses, ocho meses, depende un poco de lo que nos encontremos. Entonces, en esta parte primera, que es la de documentación, aquí se suele hacer lo que se llama un GAO análisis, que es una foto de la situación de la organización en materia del marco implantar. Y ahí lo que vemos es, pues, cuál es el grado de dificultad. Si partimos de cero, pues, evidentemente, va a ser más costoso. Si ya hay algo hecho, pues, evidentemente, nos va a costar menos tiempo. Este sería un poco el planning. Primero, documentación, que es una de las partes importantes. Luego, la implementación, que esa también es otra de las partes gordas, sobre todo porque sí se requiere inversión por parte de la empresa. Y luego, esto, fijaros que sigue el PDCA, que hemos visto antes. Plan, documentación, implementación, el check, revisar si la implementación ha ido correctamente. Lo haríamos con auditorías internas, auditorías externas y mejora. Y luego, la parte de certificación, que ahora luego nos comentará José Vicente. Vale, vista el tema de la 27.000, vamos a centrarnos en el ENS y luego las diferencias correspondientes. Bueno, el esquema nacional de seguridad está basado en parte en la ISO 27.000. Y, como os comentaba anteriormente, pues, se publicó, esta es un poco la historia, pero, vamos, básicamente, en el año 2010 se publicó el Real Decreto y se dio a las organizaciones un plazo de cuatro años, hasta el 30 de enero de 2014, para que lo implementaran en las respectivas organizaciones. Ahora se está en fase de revisión, pero eso es un poco el histórico que tenemos a fecha de hoy. ¿Dónde aplica el esquema nacional de seguridad? Pues, aplica en empresas públicas y a empresas que presten servicio a las entidades públicas. Entonces, generalmente, si soy una empresa privada y no trabajo para la empresa pública, pues, igual opto por la 27.000. Si soy una empresa pública, pues, debería cumplir con el ENS. Y, si soy una empresa privada, que trabajo para la empresa pública, pues, probablemente, cada vez más, me voy a encontrar con pliegos donde me pongan que el adjudicatorio del concurso X tiene que estar certificado con el NS nivel… Ahora hablaremos del tema de los niveles. ¿Niveles del esquema nacional de seguridad? Pues, hay tres. Bueno, estos son un poco las cinco variables en las que trabaja el esquema. Son las mismas que la 27.000, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y se suman otras dos que son la autenticidad y la trazabilidad de la información. Lo que os comentaba, niveles del ENS. Comentaba Juanjo que en el PARC la idea es irnos al NS nivel básico. Entonces, tenemos básico, medio y alto. ¿De qué va a depender la categoría? Del tipo de activos que tengamos. Por ejemplo, si tenemos el caso de un hospital que manejamos datos sensibles, historiales clínicos, deberíamos ir al NS nivel alto. O si somos una empresa, pues, como Microsoft, Amazon Web Services y quiero tener todo el abanico de posibilidades, pues, probablemente me certifique en el ENS nivel alto. La Universitat de València, que es una de las pocas universidades certificadas a fecha de hoy, está en el NS nivel medio. A la hora de categorizar el sistema, pues, bueno, esto es un poco, os pongo el ejercicio, pero, vamos, hemos hecho el ejercicio con dos activos de información y tres servicios y trabajando con las cinco variables. Entonces, en el momento en que cualquiera de las variables me salva con nivel medio, pues, automáticamente mi sistema estará categorizado como nivel medio. Y, si tuviera alguna de las variables, alguno de los activos, bien de información, bien de servicio, con alguna de las dimensiones, disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad con nivel alto, pues, entonces, mi sistema sería de nivel alto y, entonces, tendría que aplicar las medidas máximas. Ahora veremos por encima cuáles son. En el NS, ¿cuántas medidas hay? Pues, en el caso de la 27.000 hay 114 controles y, en el caso del NS, hay unos poquitos menos, pero eso no quiere decir que el esfuerzo sea menos. Desde mi punto de vista, es más complicado el adecuarse al NS que el certificarse en la 27.000. Entonces, hay 75 medidas de seguridad distribuidas en tres marcos, marco organizativo, marco operacional y medidas de protección. Evidentemente, no voy a entrar en todas ellas porque, vamos, si no, os tendría aquí aburridos toda la mañana. Pues, aquí las tenéis, unas cuantas. Color verde, básico. Color amarillo, medio. Y color naranja, las medidas de nivel alto. Entonces, esto está sacado del anexo 2, de la guía STIC, y ahí tenemos las diferentes medidas a aplicar. Diferencias importantes. En el nivel medio, una de las cosas que nos van a pedir es el doble sistema de autenticación, que es uno de los clásicos. Y en el nivel alto, aparte de otras muchas cosas, me van a pedir un plan de continuidad de negocio. Esos son, digamos, que en los dos aspectos son un poco más complicados. Aquí vemos un poco lo que serían los pasitos que tendríamos que dar. Vamos, no voy a entrar, pero vamos. Básicamente, hacer un análisis de riesgos, categorizar el sistema. En función de la categorización, haremos algo que se llama declaración de aplicabilidad. Los controles que me aplican por mi nivel, lo que haremos será ver cuáles me aplican y si hay alguno que me pueda escapar. Y luego, sobre eso, ya hacer la implantación. Y ya para cerrar, ¿cuál aplicamos o cuál hacemos? Pues depende. Si somos una empresa que no trabaja para nada para el sector público, pues igual la 27.000 me sirve. Si somos una empresa que trabaja bastante para el sector público, una empresa privada que trabaja bastante para el sector público, luego lo veremos en algún ejemplo en la mesa redonda, pues igual en ese caso me compensa tener las dos, la 27.000 y en el ENS. Entonces, el tener las dos no implica que ni por la implementación ni igual por el tema de la auditoría, el coste sea multiplicado por dos. Ahora luego veremos que el esfuerzo que hacemos con la 27.000 me va a servir para el ENS y al revés. De hecho, hay muchos controles que se solapan. Ahora luego lo veréis en el gráfico. Entonces, ya os digo, hay que estudiar cada caso en particular y luego, pues, decidir al respecto. ¿Es cuál aplicamos? Pues bueno, para que veáis un poco, aquí vemos el trasvase entre los dos sistemas. Entonces, ya os digo que son complementarios. Entonces, en el caso de la 27.000, lo que os decía, 114 controles y en el caso del esquema nacional de seguridad, 75. Ya os digo que hay muchos que se solapan. Y aquí veis, como veis, podéis ver, hay algunos, fijaros que aquí aparece el nombre del control, política de seguridad, normativa de seguridad, estos son el nombre del control que tiene en el ENS. Entonces, aquí en color INS, color verde quiere decir que aplica para nivel básico, el color amarillo para nivel medio y el color rojo para el nivel alto. Y aquí al lado tenéis la correspondencia con los controles de la 27.000. Eso quiere decir que gran parte del trabajo hecho con la 27.000 va a servir para el esquema nacional de seguridad. Y, pues, en principio, eso es todo. ¿Alguna consulta? ¿Dudas? Muchas gracias, Jorge. Nos has mostrado los principales hitos en la implantación del esquema nacional de seguridad. Y ahora toca saber cómo vamos a obtener ese certificado. Y para eso está con nosotros ahora José Vicente Zaragoza, de IBAC, que nos va a explicar justamente los procesos de certificación. Adelante, Jorge. Gracias. 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 Para que sepáis un poco y centraos un poco en todo lo que es la acreditación y la normalización. La normalización, hay entidades de normalización que establecen las normas. En el caso que vamos a hablar, ISO estableció la 27001, que es la norma certificable. En las diapositivas de Jorge, habéis visto que nombraba la 27002, la 27002 es una norma de apoyo a la 27001 y es donde se establecen los 114 controles que hay. Después estaría la acreditación. La acreditación es el policía del policía, por decirlo de alguna forma. El acreditador, en nuestro caso, en España es ENAC y es el que viene a evaluar, en este caso, a nosotros que somos IVAC, a ENOR, a SGS, a Buroveditas, a todas las entidades de certificación. Vienen y nos comprueban que el trabajo que estamos haciendo realmente es correcto, que no estamos dando certificados simplemente porque nos pagan, sino que estamos dando certificados porque se ha hecho una auditoría, las no conformidades que se han establecido han sido resueltas y han sido subsanadas. Después estarían las entidades de certificación, que seríamos la policía por hacer un símil, las entidades de inspección y los laboratorios. La certificación sería sistemas y productos, sobre todo, y en el ámbito normalmente voluntario, inspección normalmente es en el ámbito reglamentario y obligatorio. Cuando subís a todos los ascensores tenéis una plaquita que pone que ha sido revisado y inspeccionado, más que nada para que un día de estos no se caiga el ascensor y nos reventemos contra el suelo. Como esto es un local de pública concurrencia, teóricamente aquí se pasará inspección de baja tensión del local de pública concurrencia. En las instalaciones de gasolineras, si os fijáis en todos los surtidores, hay una pegatina. En este caso, la pegatina en la Comunidad Valenciana creo que es Ingeín el único que está autorizado, que es el que va y verifica que si te están marcando un litro de gasolina, te están metiendo un litro de gasolina y no te están sisando como podría suceder. O en las tiendas de Mercadona, o de consumo de cualquier gran superficie, veréis en las básculas también una pegatina que también… eso va por metrología legal, pero también es una entidad de inspección al que lo hace. Luego serían los laboratorios de ensayo. Los laboratorios de ensayo son los que calibran equipos y realizan analíticas, por ejemplo, de aguas para consumo humano, por ejemplo, de cantidades de plástico o de ensayos de plástico y demás. Ahora, la acreditación, básicamente, se regula por la 17.020 para entidades de inspección, la 17.021 para entidades de certificación. Disculpa, si nos acercan bien… Vale. Y si me quito esto y hablo así, ¿se oye igual? Es sobre todo los que están quedando en la… Ah, vale, perfecto, perdona. Vale, pues la acreditación se regula a las entidades de certificación por tres normas, la 17.020, la 21 y la 25. La 20 regula entidades de inspección, la 21 entidades de certificación y la 25 laboratorios. O sea, tanto ENOR, como IBAC, como SGS, estaríamos regulados por la 21, en el caso de la 27.001. Luego, las entidades de evaluación de la conformidad, nosotros evaluamos la 9.000, la 14, la 27.001, la 45.000, la 22.000. Y luego todo eso se aplica al fabricante o a las empresas. La entidad de certificación está siendo auditada para controlar el ENS a través de la 17.65, que es norma de producto. El esquema nacional de seguridad se regula a través de una acreditación de norma de producto, mientras que la ISO 27.001 se regula a través de una reglamentación de acreditación de sistema. Entonces, ¿por qué una se regula de una forma y la otra del otro? Porque los alcances que se definen en el esquema nacional de seguridad, más o menos siempre empiezan por el sistema de información que soporta los servicios, etc. Entonces, lo que se está certificando es el sistema de información. Mientras que en la 27.001, si leéis los alcances de las entidades o de las empresas que han sido certificadas, lo que se certifica es el sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Vale? Les trata de los servicios que se ofrece a la ciudadanía solo y exclusivamente en medios electrónicos, mientras que la 27.000 abarca mucho más que no solo la parte electrónica. Esto, más o menos, es lo que os he dicho, que se certifica el sistema de información, que son el conjunto de instalaciones, personas, programas y equipos que soportan los servicios y la información que tratan. Y sería el alcance definido como el sistema de información que soporta los servicios de… Eso lo he descubierto a base de que me han dado dos desviaciones en alguna auditoría con ENAC y, a partir de ahí, he aprendido que los alcances de 27.00 se escriben así y los alcances del esquema nacional se escriben de la otra forma. Pero una vez llegamos a eso, al final, el esquema también debe estar soportado por un sistema de gestión. En la medida de las que ha hablado Jorge, de las 75 medidas, en la OPPL2, en bebida dentro de esa medida, te dice que para las categorías medias y altas del sistema de gestión, digo, del sistema nacional de seguridad, te exige que tengan un sistema de gestión. Para el marco… Esa medida está dentro del marco operacional. Sería operacional, medida de planificación número dos. Entonces, al final, aunque el alcance ponga sistema de información que soporta los servicios, para los sistemas o para las categorías media y alta, debemos establecer un sistema de gestión. Por eso, a partir de ahí, la 27 y el ENS se pueden parecer en ese aspecto. Vosotros que vais a categoría, aquí en el parque, a categoría básica, formalmente y sobre el papel, no nos hace falta un sistema de gestión. Una vez, la segunda cosa y cómo dividir el alcance, calculo que Fernando a lo mejor en la mesa redonda os lo comentará. El intentar abarcar todos los servicios que tiene una organización en la primera certificación puede ser incluso complicado, puede llegar al desánimo y al desaliento de la gente. Y lo que podéis partir es vuestros sistemas, si se puede hacer, y vuestros servicios partirlos en dos. Y el primer año, certifico la primera parte, que sería el subsistema 1 con los servicios 1 y 2, y al tercer año, podría certificar el subsistema 2 con los servicios 3 y 4. Entonces, no abarco todo, pero voy haciéndolo poco a poco. Y como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta, y si voy empezando poquito a poquito, podría favorecer esa cultura y esa concienciación de la gente. Bueno, esto ya os lo ha comentado Jorge. Hay 114 controles divididos en 14 secciones y 75 medidas. Muchas de ellas son comunes y se pueden unificar. Aparte de eso, la 27.000 tiene 10 puntos en la parte general de norma, que es control documental, mejora, revisión por dirección, auditorías internas, que en algunos casos también están contempladas en los controles y algunas de esas partes del capitulado de la norma también estarían contempladas en alguna de las medidas del esquema. El proceso de certificación empieza con una solicitud. Bueno, una vez que habéis definido qué alcance queréis. Si cojo todo el sistema o lo parto en dos y certifico estos servicios o aquellos servicios. Que ha ido una empresa consultora o lo habéis hecho vosotros y habéis establecido todo el sistema. Entonces, viene la segunda parte. Mandáis una solicitud y aquí la entidad de certificación os calcula un presupuesto. En esa solicitud os piden una serie de datos y de información. Para la 27.000, sobre todo, se basa en el número de trabajadores que están implicados en el sistema de gestión. Básicamente porque el cálculo de tiempo... El cálculo de tiempo... Bueno, aparecerá por ahí un poco más adelante, pero os lo comento. El cálculo de tiempo está basado en dos puntos fundamentales. Para la 27.001 está basado en la 27.006, que es donde establecen los requisitos para las entidades de certificación. Y hay una tabla, una tabla de dos entradas. En una entrada tienes día personal y en la otra, como salida, tienes días de auditoría. Pero tú dices, tengo cinco personas involucradas en el sistema de gestión de seguridad de la información, te corresponden diez días de auditoría. No, no salen tantos, pero corresponderían cinco días de auditoría. Con esos cinco días de base hay unos criterios aditivos y sustractivos que puedes ir jugando. Y os saldría un tiempo que en el caso de 27.001 no va a estar jamás por debajo de los dos días y medio. Normalmente. Como cosa muy esporádica podría ir a dos. Pero más de dos días, menos de dos días de auditoría jamás va a solventar. Y son academias de formación muy pequeñitas y muy simples. Lo normal es que vayamos por arriba de esos dos días y medio, tres días de auditoría. En las auditorías de… ¿Esto tiene puntero? ¿No? ¿Verdad? ¿Y qué es? Ah, arriba. Ah, genial. Vale. Estaríamos aquí. Con esa solicitud se calcula el presupuesto. Si vosotros aceptáis y decís que sí, se formaliza un contrato y se procede a lo que sería la auditoría. Esa auditoría, en el caso de Lens, está partido en un estudio documental previo para verificar que se cumple, que no entraría a formar parte del tiempo de auditoría. El esquema establece que para el estudio documental, como mínimo, hay entre medio día y un día. Y para los días de auditoría in situ, o ahora que se ha puesto de moda en remoto, durante el 2020, establece como mínimo… A ver si recuerdo bien de memoria. Para las de baja son un día, para los de media son dos y para los de alta son tres días, me parece, los de tiempo in situ o en remoto. Y después establece un día adicional, fuera del tiempo de auditoría, para el informe de auditoría y la toma de decisión. La toma de decisión es la revisión de ese informe de auditoría, la revisión de esas acciones correctivas o de ese plan de acciones correctivas y las evidencias que ha mandado la empresa, si hubieran salido no conformidades. olarak y la definición o la decisión de certificar o no certificar ese sistema de información. ¿Vale? Porque lo que se certifica es el sistema de información, no la empresa. Lo que se certifica es el sistema de gestión de seguridad de la información, no la empresa. O sea, la empresa es la que soporta ese sistema de información y ese sistema de gestión de seguridad de la información. Bueno, pues una vez hecha esa auditoría, si se han presentado deficiencias, si es así, se tiene que presentar un plan de acciones correctivas. En el caso de la 27, según la normativa, para que una auditoría deje de tener valor son seis meses. Por lo tanto, en el peor de los casos, tendrías seis meses para presentar ese plan de acciones correctivas. Nosotros solemos exigir menos porque seis meses es excesivo, pero sobre el papel serían seis meses. En el caso del esquema nacional de seguridad, indica que es un mes para presentar el plan de acciones correctivas y evidencias. Por eso yo siempre digo que cuando vayáis a certificar el esquema nacional de seguridad, tengáis muy claro que está todo correcto, porque si hay algo mal, tenéis un mes para solventarlo. Ahora, a partir de… creo que fue este año 2020, sacaron esto, que ahora os comentaré lo que es eso. Vale, entonces, si se ha presentado, se han resuelto y está todo correcto, se emite un certificado. En el caso del ENS son estos, de color azul, el de baja, el de media y el de alta. En el caso de 27.000, el nuestro es ese. Si no se han justificado todas esas no conformidades, y ahora es lo que digo en el caso del ENS, hay tres meses, en el caso, hay una serie de cosas que se deben de cumplir. Una de ellas es que las no conformidades que aparezcan sean de carácter menor, que no sean críticas y demás. Entonces, te puedes decir, bueno, nosotros podríamos recomendar que se diera ese certificado provisional de conformidad con el ENS, y es el CCN el que establece si se puede dar esto. Esto básicamente es palabrita del niño Jesús. Y esto, te he dicho que lo tengo que tener resuelto en un mes, no lo he podido resolver, pero en tres meses voy a tener las no conformidades resueltas y con evidencia. Y como es palabrita del niño Jesús, me das el sello verde y ya está. Si a los tres meses tu palabra no ha valido para nada, pues te quitan esto, perdón, te quitan el sellito verde y volvemos a empezar con una auditoría nueva y inicial del esquema nacional de seguridad. En el caso de la 27.000, con no conformidades mayores no se emite un certificado, si no hay solución, plan de acciones correctivas y evidencias, pero con desviaciones o comentarios sí que se podría emitir, porque lo que tienes que presentar es un plan de acciones correctivas que se evaluará su eficacia en la siguiente auditoría de seguimiento. Vale. Eso es más o menos lo que hemos estado comentando de por qué una cosa es un sistema y por qué la otra cosa es la certificación de producto. Esto es lo que hemos estado diciendo ahora de que con la 17.021, que es la que regula la 27.001, se puede certificar, aunque no estén resueltas todas las no conformidades, para las no conformidades menores solo le haría falta un plan de acciones correctivas, para las 17.065, que es la que regula el esquema nacional, tiene que estar todo resuelto, PAC y evidencias de implementación. Si quieres el sello azul, si quieres el sello verde, a las no conformidades menores, tienes que resolver en tres meses y te podemos dar provisionalmente el CCN ese sello. Vale. ¿Quiénes son los actores que se certifican en el esquema nacional de seguridad y en la 27.000? En principio, las entidades de certificación privadas, normalmente son las que se acreditan por ENAC, tanto en 17.65 como en 17.21. Las entidades públicas, yo creo que no había ninguna acreditada por ENAC o hay alguna acreditada por ENAC. Para certificar sistemas, no. Para certificar productos, algunas sí que podía haber. En el caso del esquema nacional de seguridad, han establecido otra metodología, que es que la administración pública se va a poder convertir en certificadora del esquema. Esto va a estar condicionado, es la resolución esta que aparecía ahí, va a estar un poco condicionado. Lo van a hacer la primera vez y en los siguientes seguimientos del esquema ya no lo van a poder hacer ellos. Lo va a tener que hacer una entidad de certificación. ¿Quién va a poder hacer eso? Pues a lo mejor la Diputación Provincial certifica a los diferentes ayuntamientos que están bajo su paraguas, pero solo lo podrá hacer la primera certificación inicial que realice. Vale. ¿Quién está obligado a certificarse? Todas las, ya lo ha dicho Jorge, todas las entidades públicas están obligadas a certificarse en el esquema nacional de seguridad. Bueno, en el esquema nacional hay otra, bueno, sería esta, la naranja. Hemos visto la verde, hemos visto las azules que te hacen una auditoría de tercera parte, en este caso por IVAC o por cualquiera de las entidades que aparecen en la página web del CN. Yo os recomiendo siempre que lo hagáis por IVAC, porque como he venido a hablar de mi libro. Entonces, luego estaría esta otra modalidad, que es que el parque se autorrealizara una declaración de conformidad con el esquema nacional y luego para las certificaciones 27.000, lo normal es que sea un certificado con la regla a una entidad de tercera parte, en este caso una entidad de certificación. También se lo podría dar la propia empresa, decirse que se autocertificaba 27.001. Al final, esto vale lo que vale la palabra del certificador. Hay muchas entidades que están emitiendo certificados de 27.000, de 9.000, de 14.000, sin estar acreditados por ENAD ni por ningún otro firmante de acuerdos internacionales. ¿Son válidos esos certificados? Sí y no. Son válidos porque son una certificación y no es válido porque formalmente a ese certificador nadie lo controla. Podría estar aplicando tiempos diferentes, podría estar aplicando criterios diferentes a los que normalmente las entidades que están acreditadas están sujetas. Por lo tanto, ENAD, que es firman de acuerdos MLA, y cualquier certificado, en este caso 27.001, emitido por IBAC o por cualquier otra que esté acreditada por ENAD, vale tanto aquí, como en Canadá, como en la Conchinchina. Un certificado que no está acreditado, pues nadie lo avala más que el que emite el certificado. Después, ¿quién está obligado a cumplir con el ENS? Pues la administración pública, el sector institucional, los órganos constitucionales, cortes y demás. Las instalaciones críticas, no haría falta que tuvieran una certificación de tercera parte. Los proveedores de servicios tecnológicos, lo que ha dicho Jorge, que muchas veces en los pliegos de contratación están exigiendo que los proveedores de la administración se certifiquen al menos en la misma categoría que a la administración que le dan servicio. De todas formas, yo pediría que a todos los que redactan pliegos pensasen un poco más en los pliegos antes de redactarlos. Más que nada porque hace bastante tiempo nos llegó un…, bueno, no sé si aquí en el parque todos tenéis los que ponen las garrafas en las fuentes y demás. Pues a ese pobre señor o a esa pobre empresa le pedían que estuviera en el pliego de contratación, que estuviera certificada según la 166.002. La 166.002 es… y más de más y, innovación. Entonces, al que pone las fuentes en todos los sitios le exigían que para ganar el pliego estuviera certificado en innovación. Entonces, era una cosa bastante complicada que el señor no sabía cómo innovar. Y después, la 27.000, no hay nadie que la exija obligatoriamente, salvo que tus clientes te la pidan por obligación o que tú quieras alardear de ello. Pero no es una obligación legal estar certificado en 27.001. Duración de tiempos de auditoría y costes de auditoría. Ahora, más que… eso ya lo hemos comentado. Los tiempos mínimos que os he dicho están en el CCN-CER y C01-19. Ahí cualquiera puede ir y consultar los tiempos de auditoría que le corresponderían, al menos los mínimos, a cualquier entidad. En este caso, vosotros en el parque, si vais ahí, veréis una tabla que te dice los de básica tanto, los de alta tanto y los de media tanto. Después establece una serie de criterios aditivos y sustractivos que puedes establecer para aumentar o bajar el tiempo, pero nunca por debajo de esos mínimos que os he dicho. Y los tiempos de la 27.001 están regulados aquí con una tabla de doble entrada, como os he dicho. La 27.000 tiene la particularidad de que está dividida en dos fases. Todas las normas de sistemas de gestión, 9, 14, 45, 22, 27.000, se han estructurado para que las auditorías se hagan en dos fases. En una primera fase, que es una auditoría, puede ser in situ o puede ser en remoto. En función de la complejidad de la empresa, de lo que se va a certificar, pues a lo mejor es conveniente que esa fase 1 se haga in situ en la empresa, para poder evaluar si lo que estás leyendo es realmente cierto o falso. Lo digo muy simple. Una empresa complicada ambientalmente, a lo mejor es muy interesante hacer esa primera fase in situ, porque puedes ver la problemática ambiental con tus propios ojos y no con lo que aparece en un papel. Porque otra de las citas que os digo es, cuando estaba estudiando, el profesor que tuve yo de construcción y arquitectura industrial, me dijo que el elemento más resistente que existe es el papel. El papel lo soporta todo, ni el hormigón, ni el acero, ni nada, soporta tanto como soporta el papel. Entonces, lo que está escrito a veces hay que comprobarlo in situ y en problemáticas ambientales o incluso en 27.000 con sistemas y redes complejas es conveniente ir a verificar esa fase 1 in situ. Y luego estaría esa fase 2, que sería dependiendo del resultado de la fase 1. Si yo voy a la fase 1 y verifico que no tiene un sistema implantado o verifico que lo que él ha escrito no se corresponde con la realidad que yo estoy observando en ese momento, se le diría a la empresa, oye, revisa toda la documentación esta, revisa esa planificación, esa evaluación de riesgos, esa evaluación de aspectos o esa categorización y cuando lo tenga revisado lo volvemos a ver, me lo envías. Y como yo ya he estado aquí, podemos decidir cuándo hacemos la fase 2, que puede ser dentro de seis meses como máximo. Sí que os diría que desconfiarais de las auditorías de poca duración. Cuando a tú te dicen que una auditoría es un día y se acaba y ahí te lo miro todo, pues sí, he visto algunas que pueden durar un día, pero también era una persona la empresa. Entonces, casi que ese día lo veías todo con esa persona porque con él lo podías estar hablando hasta mientras estabas tomando el café o estabas comiendo. Pero quitando de ese supuesto, las auditorías normales, ya os he dicho, en alta como mínimo van a ser tres días de auditoría, en media van a ser dos, en el caso del esquema nacional de seguridad, más los tiempos adicionales de estudio documental y de informe. En el caso de las 27.000, como mínimo, vas a tener dos días y medio. En esos dos días y medio incluyo las dos fases. Por eso, cuando pasen un presupuesto o pasen una valoración económica en la que no aparezcan los días de auditoría, yo siempre os recomendaría que junto, además de que hay obligación por normativa de NAC, que cuando se manden los presupuestos y las valoraciones aparezcan los días in situ, más los días de auditoría, que hay una pequeña variación entre el tiempo in situ y el tiempo de auditoría, que puede variar un 20%, más el precio, porque así podréis comparar churras con churras y merinas con merinas, porque si no, os van a pasar un precio que no sabéis a cuántos días de auditoría corresponde. La cuestión del esquema nacional, el esquema nacional es cada dos años y cada auditoría a los dos años es completa de recertificación. En el esquema nacional no aplicaría la transferencia de certificados, o sea, como cada dos años tengo que volver a evaluarlo todo, no ha lugar a una transferencia de certificados. Y ahora os comento lo que es la transferencia de certificados. En la 27.000, el certificado se da por tres años y en ese periodo se realizan tres auditorías. Dos auditorías de seguimiento, una cada año, más una auditoría de recertificación, donde se vuelve a emitir un nuevo certificado para tres años. Y sí que es aplicable la transferencia de certificados. La transferencia de certificados, a lo mejor en certificación no lo tenéis claro, pero en telefonía todo el mundo lo tiene claro. Tú te cambias de Vodafone a Orange o a Mena o a Movistar y la transferencia es que te vas con tu número. Entonces, cuando estamos hablando de transferir un certificado, es que yo me voy con mi certificación a cualquier otro operador y él está obligado, si se dan una serie de condiciones, a aceptar. Y el que te tiene, entre comillas, en propiedad certificado actualmente, está en la obligación de transferir esa certificación. Entonces, esa transferencia de certificados se puede hacer en el primer año, en el segundo año o en la recertificación. Puedes hacerla cuando te dé la gana. Vale. El registro. El registro es donde aparece tu certificación. En el caso del esquema nacional, aparece en la página del CCN. Vosotros vais allí a la página del CCN y están publicadas todas las certificaciones que hay actualmente. Como ha dicho Jorge, no hay todas las que deberían de estar, o no están todas las que deberían de estar, porque deberían de estar todos los ayuntamientos, todos los organismos municipales, bla, 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 bla. Vale. En el caso de la 27.000, las certificaciones dependen del certificador. Y ahí ha habido varios intentos de poder poner todas esas certificaciones públicas. No se ha llegado nunca a eso. Básicamente por miedos. Miedos a que el certificador de al lado, con todos los datos que aparecen en ese certificado, llame a las empresas y a te quieres cambiar, te ofrezco tanto, 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 tanto. Hay una página de IAF que es voluntaria, donde algunas entidades de certificación, si quieren, pueden publicar los certificados. Creo que es iaf.nu o algo así, en la página de IAF y ahí se podrían verificar. Y si no, siempre os queda el último recurso, que es, bueno, si está certificado por IAF, pues llamo a IAF y le pregunto si ese certificado está en vigor. Al final, al pie de página de todos los certificados, soléis tener esa leyenda, que si quiere comprobar el estado de ese certificado, llame a la entidad de certificación. ¿Vale? Las ampliaciones, en el caso del esquema nacional, la harías, bueno, tú podrías certificar otro subsistema, pero tendrían cadencias diferentes. Un subsistema lo tendrías en el año 2020, el otro subsistema en el 21, el del 20 le tocaría certificación en el 22, el del 21 le tocaría certificación en el 21. Si lo que quieres es ampliar ese certificado, te tienes que esperar a la fecha que le tocaría, el 22. En el caso de la 27.000, tú puedes ampliar con una auditoría extraordinaria, tú puedes ampliar en una auditoría de seguimiento cuando le corresponda. Esto es lo que hemos estado comentando. Ah, bueno, con la nueva instrucción esta, han establecido qué pasa si yo, por ejemplo, el parque. El parque primero pasa a una auditoría de básica y quiere pasar al año que viene a media y al siguiente, al año que viene no, dentro de dos años a media. Ese supuesto no lo han contemplado. Solo han contemplado en la nueva inspección que se pase de media a alta. Y de media a alta establece que siempre que se dé el mismo alcance y no haya ampliación, que se produzca sin cambios en el sistema y se mantendría la fecha de vuestro primer certificado. Hacia abajo, la nueva instrucción no la he contemplado. Si quiero quitar cosas, evidentemente no se contempla que si yo tengo un servicio en el esquema nacional, yo que sé, el registro electrónico en mi página, ese registro va a seguir estando. No puedo quitarlo porque es una obligación de ley. A no ser que deje de prestar ese servicio y entonces no sería una reducción hacia abajo. Es que he dejado de prestarlo, por lo tanto, lo quitaría del alcance. Y a lo mejor pasaba de ser de una categoría alta a una categoría media, porque ese servicio era el que me categorizaba el resto de cosas. Lo que hemos comentado de que en el esquema nacional tenéis un mes para entregar el plan de acciones correctivas, un mes desde la fecha del informe, que no desde la auditoría. El informe, como en el esquema nacional de seguridad se tiene un tiempo adicional para poder realizar el informe, pues a lo mejor el informe os lo dan a una semana de la auditoría o a dos semanas de la auditoría. Entre uno y quince días es lo normal que os pasen el informe de auditoría, porque es un poco más completo. Pues desde esa fecha que a vosotros os llega el informe de auditoría, tenéis un mes para presentar el plan de acciones correctivas. Y si queréis la chapita verde que habíamos dicho antes, la de que estás en proceso, tendrías tres meses. En la 27.000, pues al final tenéis seis meses desde la auditoría, no desde la fecha del informe, en auditorías iniciales y tres en seguimientos, más o menos. Esto es lo que hemos comentado antes, que no es necesario que estén todas resueltas. Vale. Y este es el que os decía. Este es para media y para básica. No se puede entregar este certificado provisional de conformidad con el esquema para los sistemas de categoría alta. Y no puede haber no conformidades mayores sin resolver. Cuantas menos desviaciones pendientes, mejor para su concesión, porque esa concesión la hace el CCN, no la hace la entidad de certificación. Y si no es posible cumplir en el plazo ese de tres meses, se debería de justificar adecuadamente. Nosotros estuvimos en una auditoría, creo que fue la auditoría que tuvimos de acreditación, en el que se prolongó un poco más el tiempo. Básicamente porque tuvieron que emigrar todos sus sistemas desde un servidor que no estaba certificado por el esquema nacional a pasarlos a uno proveedor. Bueno, no se dicen… da igual, uno de los proveedores que sí que están en el esquema. Entonces, eso no es una cosa que tardas un mes, necesitas un poco más de tiempo. Por eso siempre os he dicho que cuando vayáis a la certificación estéis muy convencidos de que la cosa la tenéis clara. ¿Qué es lo que quería deciros aquí? Hacer la auditoría cuando esté totalmente implantado. No confiar en el certificado del color de la esperanza. Este. Porque en tres meses de relajación pasan volando y no has hecho lo que debías de hacer. Y si queréis, una cosa es segregar los servicios y otra cosa es certificar esa información por partes. O sea, yo no puedo segregar los servicios. Si yo puedo segregar los servicios, podría certificar ese sistema por partes, como hemos visto en la diapositiva. Si segrego un primer subsistema con dos servicios, podría certificar ese subsistema con dos servicios y luego, dentro de un tiempo, certificar el otro subsistema con dos servicios más. Y lo mismo para la 27, que esté totalmente implantado y que haya registros del sistema de gestión. Bueno, básicamente, cuando digo que haya registros del sistema de gestión es que tenga una auditoría interna hecha, al menos de una parte, para poder evaluar eso. No hace falta que esté todo el sistema auditado internamente, que haya una definición de objetivos y, al menos, algún seguimiento de esos objetivos para ver cómo se hace. Que haya una revisión por dirección establecida, que sean requisitos de la parte de los 10 capítulos de la 27.000. Y luego, acordaros que el esquema tiene dos años de vigencia, que los años pasan muy rápido y al 2020, me remito, que nos ha pasado a todos volando. Yo creo que ese año no ha existido. Creo que tengo un paréntesis en la cabeza del 2020. No ha existido. Que lo que más cuesta es mantener el sistema, y eso os lo comentarán los que están ahora en la mesa redonda, que certificarse es relativamente fácil. Cuando digo relativamente fácil, tenéis la ayuda de un consultor en ese momento. Toda la gente está con un subidón para conseguir la chapa o la placa o lo que sea. Y una vez pasa el certificado, pasa la auditoría, te dan el certificado, la gente hace… Dice, dentro de un año, en el caso del esquema nacional, dentro de dos años ya vendrán, ya veremos lo que pasa. En el esquema de la 27.001, es a cada año. Ahí la relajación puede ser un poquito menor. Bueno, os recomiendo eso, que no os relajéis y que mantengáis el sistema, porque si no, el varapalo que os lleváis en la siguiente auditoría de seguimiento es grande, o en la siguiente recertificación del esquema es grande ese varapalo. Y nada, como he venido a hablar de mi libro, os dejo mi página web y el enlace donde están las descargas, para que podáis bajar la descarga de solicitud de certificación, tanto de la 27.000 como del esquema de seguridad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tenemos unos minutos antes de pasar a la mesa de redonda. ¿Alguien de los presentes desea hacer alguna pregunta? A José Vicente, a Jorge o a Miguel Ángel. ¿Se escucha? Bueno, a ver, yo soy Fernando Llopis de Odec. Hay una pregunta que, ahora, al escucharos, me ha surgido. Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, que trabajamos para la administración, ¿no?, y, obviamente, pues, estamos en la línea esta de que están exigiendo en los piegos el NS y por eso estamos en esto. A veces me he preguntado que, o tengo la sensación, ¿no?, de que algunos clientes exigen a los proveedores que tengan un NS de nivel medio, alto, lo que sea, pero el cliente, o sea, el destinatario final, tiene ese NS, le es obligado, al tener nosotros ya, ¿vale? O sea, ¿cómo se…? Porque yo siempre pienso, bueno, si al final las infraestructuras críticas, vamos a decir, de producción, ¿no?, o de preproducción, la suele tener el cliente, ¿no?, los proveedores solemos trabajar en entornos, vamos a decir, a un nivel más de desarrollo. Entonces, veo que se está exigiendo a los proveedores, que está muy bien, y entiendo que eso es positivo, pero no sé si el cliente último, ¿no?, la administración, un organismo, tendría necesidad de tener también esa certificación o no, o cómo se está gestionando esto. Es mi desconocimiento, ¿eh? Entiendo que es lo importante, que al final los datos de producción… Te lo llevo a un ejemplo mucho más sencillo y visualizable para todos. Tú, cuando compras un coche, no lo compras por partes, y al final el que te ofrece la garantía es la marca, y te garantiza que la rueda que no ha fabricado él es buena, que el carburador que no ha fabricado él es buena. Entonces, tú, como proveedor de servicios tecnológicos, eres el que estás obligado a garantizar, y ya te buscarás la vida con tus subcontratistas, con tus proveedores, de asegurarte lo que sea necesario para que tu cliente de administración pública tenga tu servicio cumpliendo. Eso es lo que hay. Yo me refería, por ejemplo, al ejemplo que habéis puesto en las webs, ¿no?, del SEPE ha sido atacado. Entonces, ahí yo siempre tengo la duda de, ¿quién es el responsable? ¿El proveedor que da el servicio o el que hospeda al final, que se supone que son la gente de la propia casa? El proveedor que da el servicio a la web, el que hospeda, será un proveedor a su vez del que da el servicio, y ya tendrás que controlar tú a ese proveedor, como proveedor de servicios de primer nivel, y ya tendrás que controlar tú al segundo nivel y asegurarte que te da lo que te haya que dar, no lo sé. Al final, eres tú el que firma el contrato con la administración pública, el responsable, y el responsable y garantizarte todo lo que está debajo de ti, y que es otra cosa. Gracias. Tenemos una pregunta que nos entra por el chat, del streaming. No se va exactamente a quién va dirigida, así que la pregunta es, ¿qué se debería solicitar en una licitación a los proveedores? María, sálvame. ¿Qué se debería solicitar en una licitación a los proveedores, si tienen la ENS básica, la misma ENS, ISO 27001? ¿Qué se debería solicitar a los proveedores? Pues la administración pública está obligada a exigir a sus proveedores de servicios tecnológicos, según esa resolución que ha comentado José Vicente, el mismo nivel de seguridad que es exigible a ella. Que les pida más leyes o 27.000, en principio no están obligados, por ley me refiero. Por ley me refiero. La ley es la que obliga a que exija eso, bien como, incluso como condición de ejecución, se está aceptando la exigencia de la ENS. La 27.000 es una norma voluntaria y, por tanto, el hecho de que una administración pública la solicite, pues depende de su interés. No sé si va por ahí el sentido de la pregunta, pero bueno. Pues no sé, porque es difícil. La pregunta dice que eso no es difícil ya mucho los posibles proveedores, puesto que hay del orden de 350 empresas con el ENS en España. ¿Perdón? Si solo piden el ENS, solo hay 300 que pueden entrar arriba. Bueno, pues eso es como todo. Si tú quieres concurrir a la administración pública, tendrás que cumplir las condiciones. Eso no limita la libertad de empresa. Cumple las condiciones, pero igual que para entrar en el sector automoción te piden la TS, no me acuerdo qué número, pues es obligada, que es una exigencia de mercado. No es una limitación del mercado. Y, aparte, yo recuerdo otra cosa importante. Volviendo a mi primera intervención, así como las otras certificaciones pueden tener su componente de marketing, el esquema nacional de seguridad puede ser un modelo de gestión de la seguridad de la información, no por marketing, sino por interés propio y por salvaguardar salvaguardar la seguridad de la información como activo esencial de la organización. Con lo cual, a mí me gustaría que las empresas no buscaran en el ENS ni en la 27.000 realmente un requisito de mercado, sino un convencimiento de que sin un sistema de seguridad de la información, y esos dos modelos pueden ser tan buenos como cualquier otro, pues que lo implantaran realmente así. Pero, volviendo a la pregunta, no es limitativo del mercado en absoluto. Es una condición de mercado, en este caso impuesta por ley, pero lo mismo que si quieres constituir en sociedad limitada, tienes que tener 3.000 euros de capital. ¿Es que la quiero constituir por menos? Oiga, ¿yo qué quiere que le diga? La ley dice 3.000 euros. Pues no la monte, no es limitativo del mercado, es un requisito del mercado. Muy bien, Miguel Ángel, pues muchas gracias. Y ahora sí voy a pedir a los miembros de la mesa de debate que vayan subiendo. Como les he adelantado, la mesa de debate está moderada por Fernando María Zárraga, que es el gerente del Parcientific. Y la idea que queremos trasladarles es, bueno, cuáles han sido las dificultades que se han encontrado empresas e instituciones, en este caso la Universidad de Valencia y algunas empresas como la Autoridad Portuaria, Odec, etc., en la implantación justamente de estos sistemas de gestión de la seguridad y en la obtención del sello de calidad de ENAC. Esperamos a que se organicen los miembros. Y ya le doy la palabra a Fernando Zárraga, que va a moderar esta... Muy buenos días. Buenos días. Una vez realizadas las intervenciones de los ponentes, Miguel Ángel Vila y José Vicente Zaragoza, de IBAC, Instituto de Certificación, y también de Jorge Edo, de Moviliza Consulting y Academy, que nos han situado de forma certera en el ámbito del objeto de la jornada de hoy, sistemas de gestión de seguridad de la información, de la implementación a la certificación. Vamos a dar paso, a continuación, a la mesa redonda, en la que los distintos ponentes nos plantearán casos prácticos sobre esta implementación y también sobre certificación de sistemas y medidas de gestión de seguridad de la información en sus organizaciones. La mesa redonda va a discurrir de la siguiente manera. En primer lugar, haremos una ronda de intervenciones, de cinco minutos cada una, en la que los ponentes nos trasladarán sus experiencias y consejos en esta materia, para, a continuación, una vez hayan intervenido todos ellos, abrir un turno de preguntas cruzadas entre los participantes en la mesa redonda, a modo de debate y de intercambio de planteamientos. Finalizaremos la sesión con un turno de preguntas de ustedes, de los asistentes de la jornada, tanto los presenciales como los que nos están siguiendo a través de streaming. Me van a permitir que, en aras de dar la máxima importancia a los casos a plantear y a poder generar un posterior debate, sea muy conciso en la presentación de los ponentes, a los cuales ya pido disculpas por no extenderme en sus amplios currículos. Nos acompaña en esta mesa redonda, empezando por la parte frente de mí, Fuenzanta Doménec, directora del Servicio de Informática de la Universidad de Valencia. Fuenzanta es, además, auditora de sistemas de información certificada por ISACA, asociación internacional que apoya y patrocina el desarrollo de metodologías y certificaciones para la realización de actividades de auditoría y control en sistemas de información. A su derecha está Javier Plaza. Javier Plaza es el delegado de Protección de Datos de la Universidad de Valencia y de sus fundaciones, entre ellas la Fundación Parque Científico de la Universidad de Valencia. Javier es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. Es experto en protección de datos e inteligencia artificial, en Big Data y en propiedad intelectual. Es, además, director de la revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías y autor de numerosas publicaciones en la materia. A su derecha está Francisco Albiol, Kiko Albiol, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el ICIC, Instituto de Física Corpuscular, que también está, es un instituto que está centrado en el par científic. Francisco Albiol es experto en Machine Learning, es miembro del comité asesor de esta materia en el Instituto de Física y de Operación de la Plataforma Artemisa. Dispone de la certificación CISA como auditor de sistemas de información. A su derecha, José Fernández Zapata, es CISO, jefe de Seguridad de la Información de la Autoridad Portuaria de Valencia y también responsable de Compliance de la mencionada autoridad portuaria. Es, además de oficial de cumplimiento, ingeniero certificado en soluciones de privacidad de datos. Dispone del certificado profesional en ciberseguridad y es implementador principal de la ISO 22301 y de la ISO 27001. Y por último, last but not least, Fernando Llopis, director de informática de ODEX, Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas Sociedad Anónima. Es director de la delegación de OEC en Valencia, miembro de su comité de dirección, del comité de dirección de OEC y en esta compañía es el responsable de auditar el cumplimiento de las normas de calidad ISO 9001 y ENS como paso previo a la auditoría o recertificación externa que tiene que realizar anualmente. Anualmente no, bienalmente no. Creo que es bienalmente. Después de la presentación creo que es bienalmente. ¿Es así? El ENS está dos años y el ENS está dos años y el ENS está dos años. Ah, estáis, tenéis los dos. La 27001 todos los años. Perfecto. Muy bien. Hechas las presentaciones, gracias por la corrección. Hechas las presentaciones tiene la palabra en primer lugar Fuenzanta Domene, que como decía es la directora del servicio de informática en la Universidad de Valencia. Fuenzanta, cuando quieras. Bueno, gracias y buenas tardes a todos y a todas por estar todavía aquí. Creo que no funciona el micrófono, ¿no? Ahora. En 2013 iniciamos el plan de implantación del esquema nacional de seguridad en la Universidad de Valencia y mi intervención en estos breves minutos es comentaros lo que ha supuesto desde el punto de vista organizativo. En principio, mucho esfuerzo y mucha dedicación y hasta hoy mucha constancia. En enero del 19 nos certificamos por primera vez y en mayo de este año hemos renovado el certificado. ¿Y por dónde comenzamos en aquel año? Aprobando por Consejo de Gobierno una política de seguridad de la información y nos estructuró un organigrama en tres niveles. Un primer nivel formado por un comité de seguridad, el responsable de la información y el responsable del servicio. Un nivel dos que se corresponde con el responsable de seguridad de la información y el nivel tres formado por el técnico de seguridad de los sistemas y los responsables de los sistemas de información. Únicamente el nivel tres tiene categoría o por lo menos atiende al nivel técnico. Los demás son más operacionales y de organización. El comité de seguridad está formado por el vicerector TIC, que lo preside, el gerente, la secretaria general, los delegados de protección de datos y de los asuntos TI, el responsable de seguridad de la información, que actúa de secretaria, y dos responsables de servicios, en concreto en la universidad, de las jefas de servicio de recursos humanos y estudiantes. El responsable de seguridad, como he comentado, recae en la secretaria general de la universidad, el responsable de seguridad, el responsable de seguridad de la información, en este caso a mí, por ser la directora del servicio de informática, y el técnico de seguridad, en un compañero también del servicio de informática, que está bajo mí y me asiste desde el punto de vista operacional. Por último, los responsables de los sistemas, en este caso son personal también del servicio de informática, analistas, y que son los responsables de los nueve sistemas de información que caen bajo paraguas del alcance de nuestra política de seguridad. Comentado esto, no es baladí decir que la política de seguridad obliga a todos los miembros de la universidad, primero a conocerla y luego a cumplirla. De ahí también que dispongamos de un reglamento de seguridad para instrumentar cómo conseguir esta finalidad que el ENS nos obliga y pretende. Con ello hemos conseguido, con este reglamento, comentar obligaciones, recomendaciones, con un conjunto de acciones a desarrollar, tanto positivas, en este caso comentaré, como omisivas. Y entonces, en este reglamento se citan qué hacer ante actuaciones casi casi del día a día para toda la comunidad universitaria. Es decir, tenemos protocolizado y dicho cómo va a ser el control al acceso físico y lógico de la información, cómo mantener, utilizar, destruir información que está en dispositivos y que contengan información protegida, cómo hacer las salidas o las entradas de datos de carácter confidencial o restringido, cómo utilizar el correo institucional y la red corporativa, cómo utilizar los recursos informáticos, obligatoriedad de informar de incidencias de seguridad, de quién es la propiedad de la información institucional y el deber de guardar secreto ante datos de carácter personal o incluso qué documentos se pueden o se deben publicar en la web. En resumen, por acabar y hacerlo rápido, la universidad ha hecho y sigue haciendo un gran esfuerzo en materia de seguridad y en este sentido puedo decir, muy contenta, que nuestra RLT, es decir, nuestra relación de puestos de trabajo, ya dispone de una plaza de perfil de técnico de seguridad de los sistemas de información. La concienciación y la inclusión de las medidas de seguridad en las actuaciones del día a día está cambiando la forma de tratar la información y, por lo tanto, la seguridad. Evidentemente, nos queda mucho por hacer, pero si volvemos la vista atrás, veremos que hay actuaciones que desde luego hoy no se concebirían realizarlas ni repetirlas y también podemos ver otras actuaciones que vamos adoptando y que nos lleva a pensar que las buenas prácticas en materia de seguridad en la universidad se están cumpliendo. Muchas gracias, Fonse. Como han dicho anteriormente algunos de los ponentes, hay que tener en cuenta que la Universidad de Valencia es una de las pocas universidades certificadas con el esquema nacional de seguridad. En concreto, en España hay en este momento, si no me equivoco, cinco universidades certificadas con el ENS y una de ellas, cuatro, cuatro, una menos todavía, cuatro, y una de ellas es la Universidad de Valencia. La verdad es que para nosotros como fundación y en este ámbito en el que nos estamos moviendo hoy es una garantía tener personas al frente de estos puestos, como es el caso de Fuensanta y como es el caso de Javier, porque nos dan una tranquilidad total y absoluta por su profesionalidad y sobre todo por los niveles de eficacia y eficiencia que tienen a la hora de implementar las medidas, lo cual en este tipo de cuestiones no suele ser baladí. A continuación, Javier Plaza, que como les decía en la presentación, es entre otras cosas el director de protección de datos de la Universidad de Valencia y de sus fundaciones. Buenos días, para mí es un placer estar esta mañana con vosotros en esta sesión de concienciación. Yo continuando con la historia y ciñéndome a los cinco minutos, que no es fácil, pues aparecí en el año 2018 con ocasión ya de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos y con el deber de nombrar un delegado de protección de datos para una institución como es la Universidad de Valencia y para sus fundaciones. Es verdad que era una tranquilidad tener un serveio de informática consolidado y tener implantado el esquema nacional de seguridad, porque lo primero que hubo que hacer en ese tiempo récord es darse cuenta de que los ficheros que estaban inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos ya no servían porque ese registro había desaparecido y había que legalizar, por decirlo de alguna forma, los nuevos ficheros. Y en esa actividad de legalización, donde hay que informar de cuál es la base jurídica del fichero, la ley o el consentimiento, los destinatarios, los datos, pues un apartado muy importante es las medidas de seguridad que están adoptadas para conservar los datos, puesto que en este nuevo modelo de protección de datos que nace del Reglamento General de Protección de Datos, la seguridad de los datos es tan importante como el derecho a cederlos o a transmitirlos. Y por tanto, quien autoriza que un tercero trate sus datos personales lo hace en la creencia de que los va a tratar de forma segura. Y además debe de informar de esas medidas de seguridad. Con lo cual, pues bueno, todo eso lo teníamos hecho. Había que hacer otras muchas actividades, entre ellas, pues adaptarse a la idea de que debíamos de hacer un protocolo de brechas de seguridad, que tenía que ser fácil, accesible, comprensible, y vivir la experiencia de las brechas de seguridad sabiendo que antes o después estamos expuestos a salir a los medios de comunicación o adoptar medidas de cara a la Agencia Española de Protección de Datos en el caso de sufrir brechas de seguridad. Tenemos un protocolo, que es el más sencillo que hay, que es si usted detecta una brecha, por favor, comuníquelo. El propio Servicio Informática es capaz de detectarlo por sí mismo y así ha ocurrido en alguna ocasión. Y también el delegado ha tenido algunas experiencias, a veces acertadas y a veces equivocadas, desde lo que se cree que es una brecha de seguridad. Y aquí ya nos dimos cuenta de que es muy importante esa labor de formación y de concienciación a toda la comunidad universitaria, que no es fácil. Y ya el propio Servicio Informática hizo una labor de concienciación de que la seguridad tiene que empezar por uno mismo y que muchas veces esos datos hiperprotegidos con un esquema nacional de seguridad pues pueden ser copiados en un puerto USB a título individual y ser llevados a una conferencia junto con el resto de presentaciones PowerPoint, utilizarla en el dispositivo para hacer la presentación y olvidarse el puerto USB con todos los datos, sí, muy protegidos por el esquema nacional de seguridad y ahí expuestos con un puerto USB que no tiene clave de seguridad y que genera una brecha de seguridad. Y por tanto hemos hecho una labor de concienciación diciendo que la seguridad empieza por uno mismo y todos hemos tenido experiencias en ese sentido. Cuando ha acontecido brechas de seguridad esto es muy importante. Lo primero que ha hecho quien lo ha sufrido es dudar de comunicarlo porque es humano. Dice, bueno, ¿ahora qué hago? Aquí he tenido un problema de brecha de seguridad y se lo tengo que comunicar a Javier, al delegado, que no lo conozco, no sé ni cómo es, ni qué tipo de carácter tiene y sobre todo si me va a reñir, si me va a fiscalizar, si me va a sancionar, si me va a expedientar, no, no, si nosotros estamos para ayudar. El delegado de protección de datos es una persona que da consejo, que asesora y que trata de minimizar estos impactos. Pero esto ocurre, que a veces uno tiene esa sensación de culpa. Esto es importante. ¿Por qué han acontecido estas brechas de seguridad? Pues porque ha habido personas en la comunidad universitaria que han alojado sus datos en servidores que no eran seguros y que no eran los que estaban protegidos por el esquema nacional de seguridad. Habían comprado un equipo propio y lo habían puesto. Y es muy importante que sepáis cómo funciona el tema de las brechas de seguridad. Porque uno piensa que hay un hacker especializado ahí buscando. No, no, si esto lo hacen máquinas. Esto lo que tenéis que saber es que alguien ha puesto a funcionar un sistema basado en el anonimato, sabiendo que es un acto ilícito y que va a hacer un acto de secuestro. Y que van a ser las máquinas las que van a detectar las debilidades de seguridad y con un sistema que se llama Fuerza Bruta. Esto lo copio de... Pero es que fácilmente van a llegar a descifrar las claves, van a entrar y van a encriptar la información. Posiblemente no la van a vaciar y la van a volcar. Pero ya te genera un bloqueo. ¿Qué ventaja ha habido? Pues bueno, que afortunadamente este bloqueo ha sido de datos que no eran personales. Eran datos de funcionamiento de una institución. Y que se conservaban al margen de ese disco, de ese servidor local que no tenía señales de seguridad. Bueno, esto es muy importante. Porque entonces no ha habido necesidad de comunicar nada a la Agencia Española de Protección de Datos ni a personas particulares. Muchas veces los datos pueden ser informaciones que no sean datos personales. El delegado solo comunicará si ha afectado a datos personales. Y sobre esta experiencia, pues bueno, estamos continuamente aprendiendo porque es una profesión muy dinámica. Quiero decir que los delegados de protección de datos ya han sufrido varios infartos. Incluso, bueno, el supervisor europeo falleció por una... Es una... Vamos, repito que es una profesión de riesgo porque, bueno, continuamente estamos expuestos. Que a veces tienes pánico porque de repente te comunican brecha de seguridad. Eso también ocurre muchas veces. A algún usuario le comunico que ha habido una brecha de seguridad. Fulanito de tal ha enviado por error un correo y ha puesto todos los datos. Bueno, eso tampoco es una brecha de seguridad. Es un incidente que tiene que ver con los datos. Es un descuido. Se corrige. Porque también la gente... O sea, una cosa es el concepto jurídico de brecha de seguridad que esté determinada. Pero yo creo que está pensado para aquellos supuestos en que una institución me ha afectado comprometida la mayor parte de los datos. Y ya termino, porque seguro que me he pasado de tiempo, con el tema de otra cosa que hubo que hacer. Que es rehacer todos los pliegos. Todos los pliegos de contratación. Aquí la esclavitud la viene marcada... O viene ya marcada por la ley orgánica 3 barra 2018 de 5 de diciembre. Que es la que complementa el reglamento. Es la disposición adicional primera. O sea, esto no es un capricho de nadie. Ir a esa disposición adicional primera. Y veréis que, por un lado, exige que las instituciones públicas, las universidades, entre ellas, y sus fundaciones, pues tengan que tener debidamente implementadas una medida de seguridad. Conforme a un artículo, el artículo 77, que a su vez dice que no seremos expedientados por infringir. Pero, bueno, vamos a ver, que no seremos sancionados económicamente con estas multas económicas. Pero sí que pueden haber expedientes individuales. Pero que a la vez nos dice que si queremos, como responsables o titulares de los datos, necesitamos cederlos y lo necesitamos hacer en una contratación con terceros, o que un tercero trate datos por cuenta de la universidad, le tenemos que exigir estas medidas de seguridad. Que la Universidad Valencia las tiene, que las fundaciones las van aplicando, porque en su momento también la Fundación ADE no tenía y se ha puesto en la aplicación del esquema nacional de seguridad y la Fundación General también, con la implantación que ellos sí que no tenían del comité de seguridad, y de todos los documentos que le exige ELENS, y están en esa fase de implementación y adaptación y de toma de concienciación. El delegado, pues, tiene que estar presente en todo momento en la institución, lo está en el comité de seguridad, lo está en el comité de ética y en muchos organismos y continuamente a disposición de la institución. Sí que es verdad que para grandes instituciones se ha buscado siempre un delegado que conozca la casa, que sea de la casa y, por tanto, pueda atender a las peculiaridades de una institución como la Universidad Valencia, con tantos organismos y de sus fundaciones, que también cada una tiene sus peculiaridades. Y, por tanto, estamos continuamente aprendiendo en un terreno donde no nos tiene que dar vergüenza reconocer que podemos ser víctimas de brechas de seguridad, si lo somos, con un esquema nacional de seguridad debidamente implementado, esquema que, por cierto, va a ser modificado en breve, esto a los juristas lo decimos así, va a ser corregido y notablemente empeorado, quiere decir que va a ser corregido y sus medidas se van a endurecer mucho más, mucho más de lo que ya lo somos. ¿A cuál te refieres? Al esquema nacional de seguridad. ¿Es esto que está anunciando el Gobierno ya que en base a los fondos que viven en Europa? Se está anunciando y se está, sí, porque además se ha creado recientemente en Bucarest el Centro Europeo de Ciberseguridad, que estuvo a punto de caer en León, pero finalmente se ha ido a Bucarest, es una lástima, y que también va a marcar un poquito las pautas, y que las va a marcar evidentemente a distintos niveles. No es lo mismo ser una entidad bancaria o financiera, que opera en banca electrónica, que tener una infraestructura crítica sometida a Internet, que ser una universidad pública o una pequeña y mediana empresa, que son víctimas de ciberataques, pero no porque los ciberdelincuentes estén pensando en ello, sino por la propia metodología, que es anónima y que detecta debilidades. Pero evidentemente a cada institución se le va a pedir una medida de seguridad acorde con su grado de utilización y exposición en la red, y esto es lo que viene. O sea, que esto es un proceso de mejora continua, tanto en el esquema nacional de seguridad, como en su regulación, como en su implantación. Y en fin, esto es lo que les quería comentar como casos prácticos en estos cinco minutos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bien, el siguiente en intervenir será Francisco Albiol, que como decía al principio es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Física Corpuscular, aquí en el Parc Scientific, y que está aquí porque realmente el instituto, que es un instituto mixto entre la Universidad de Valencia y el CSIC, se ha decidido a acreditarse por la ISO 27001, lo cual no es habitual en este tipo de entidades y organismos. Quiero que nos cuentes un poco tu experiencia en el ámbito y las razones que os han llevado a optar por esta vía. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Vamos a ver, nosotros somos, como os comentaba, Centro Mixto, Universidad de Valencia, parte de nuestras infraestructuras y nuestras redes pasan por la Universidad de Valencia y, de alguna forma, muchas de las cosas que estamos haciendo vienen respaldadas por esta certificación que vosotros estáis realizando. Nosotros hace unos años recibimos una financiación para disponer de una infraestructura de Machine Learning de propósito general y para poder ser utilizadas por otros grupos de investigación, que es la que llamamos Artemisa. Esta plataforma, de alguna forma, está, así como antes decían que el 80% de los proyectos de Machine Learning en las empresas no funcionan, pues en ciencia el 80% de las implementaciones de Machine Learning, como van dirigidas a un objetivo muy claro, funcionan y es una infraestructura que ya por el precio implica que no es propiedad, digamos, del CSIC, que está abierta a otros investigadores y aquí nos reza un poco todo lo que es la parte de propiedad industrial, no solo datos de carácter personal. En mi caso, yo como investigador, que, digamos, promoví inicialmente esta acción y que después ha sido financiada por la Agencia Valenciana de la Innovación y a través de la UCIE, que es un departamento del instituto con carácter empresarial, en nuestro caso entra, en mi caso, en mi investigación, entra mucho todo lo que es la parte de investigación clínica o investigación con empresas, en el caso, por ejemplo, del sector nuclear, que están muy regulados, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros un poco la idea de la certificación, que estamos en proceso, es una forma de facilitar todo lo que es la parte de acceso a comités éticos, facilitar que los comités éticos con los que trabajamos o con empresas que están más reguladas, ¿de acuerdo? tengan un poco la confianza de poder computar nuestras instalaciones y de facilitar a investigadores que están haciendo cosas que tienen que ver con innovación que las hagan. En nuestro caso, hay una cultura de varios años. Nosotros trabajamos con el CERN desde los años 80 y el CERN y todas las instituciones internacionales con las que trabajamos ya llevan muchos años por delante, digamos, guiando y promocionando todo lo que son buenas prácticas, certificados digitales, uso de cómputo, identificación de usuarios y realmente ha sido, digamos, poner por escrito o poner sobre el papel qué son esas acciones que se están realizando y, bueno, certificar con el propósito de poder atraer proyectos y de poder, de alguna forma, garantizar este tipo de cuestiones. Y yo creo que, bueno, vamos bastante bien conforme hemos ido superando, digamos, todas las dificultades de las pandemias y tenemos previsto que a finales de julio tengamos la primera auditoría y a partir de ahí entremos a todo lo que es la parte de certificación a final de año. ¿Y luego vendrá el ENS o no? No se aplica. Yo creo que es que realmente nosotros hacemos física partículas. El 90% de los proyectos que nosotros hacemos no se aplican porque no hay parte de carácter personal más que con la parte clínica. Pero nosotros estamos más preocupados en certificar que la propiedad industrial que pueda venir de un proyecto se custodia, se trabaja y, de alguna forma, se guardan los secretos de una forma consistente porque es una plataforma que utilizan muchos grupos que en todo lo que es la parte de protección de datos o cuestiones de ese estilo que no aplican porque nosotros aplicaría el consejo a hacer el ENS y aplicaría a la universidad a hacer el ENS y son ellos los que, de alguna forma, tienen que llevar esa carga. En cierta medida tendría repercusiones también sobre vosotros. Que tiene repercusiones sobre nosotros, sí, sí. A nosotros nos interesa una parte voluntaria que es, digamos, garantizar o, digamos, demostrar fuera que, por lo menos, nuestra infraestructura opera bajo el paraguas de las buenas prácticas y no mucho más. Bien, muchas gracias, Kiko, por tu intervención. Ahora nos imaginamos una línea ahí, eso sí, discontinua y totalmente permeable, es la filosofía del par científic de lo público a lo privado, ¿no? Bueno, a lo semi-semi y a lo privado, ¿no? Pues sí. Bueno, ahora tenemos a José Fernández Zapata que, como decía, es el CISO, el jefe de seguridad y información y el responsable de compliance de la Autoridad Portuaria de Valencia y que nos va a contar también su experiencia en este ámbito de los sistemas de gestión de la seguridad. Una experiencia densa y trabajada. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por la invitación a participar en este evento y, bueno, por hacer una pequeña aclaración, realmente la Autoridad Portuaria de Valencia, como todas las autoridades portuarias, es una empresa pública, está integrada dentro de la Organización Pública de Puertos del Estado y perteneciente antiguamente al Ministerio de Fomento, ahora el de Transportes Agenda Urbana y Transformación Digital. Un poco por poner en contexto cómo hemos evolucionado o a qué punto hemos llegado actualmente en la aplicación del ENES y en la seguridad de la información en general, decir que hasta los años 90, más o menos, el concepto de seguridad de la información pues era, como en muchas organizaciones, una persona del departamento técnico pues que se ocupaba de lo que tradicionalmente era la seguridad perimetral, aquello de los cortafuegos, la prevención de intrusiones, los antivirus y demás, porque el concepto de gestión de la seguridad como tal pues todavía no había aparecido. Posteriormente, por la legislación con la aparición en 1999 de la LOPD, pues ya surgió la necesidad de hacer una gestión adecuada de la protección de datos personales y ahí sí que se puso una persona a cargo específicamente de esta labor de supervisión y de gestión del tratamiento de los datos personales y empezó a tomar una cierta relevancia la protección de la información en este caso en particular de los datos personales. Pero claro, ya entrados en la década de 2010, pues en 2010 con la aparición del Esquema Nacional de Seguridad y al año siguiente la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas que por motivos bastante obvios pues nos afecta, pues ya sí que surgía la necesidad de establecer un gobierno de la seguridad, un sistema de gestión de la seguridad de la información como tal y es un poco el pistoletazo de salida en la organización para replantearse cómo se estaba gestionando la seguridad para pasar a un gobierno de la seguridad y pues empezando un poco con el manual pues como se ha dicho aquí pues lo primero oye pues tendremos que establecer una política de seguridad de la información un poco con los principios básicos que van a guiar ese gobierno de la seguridad en la casa. Luego también se planteó bueno vamos a ver qué recopilación de normativa de seguridad tenemos vamos a ordenarla vamos a completarla y a partir de ahí pues empieza una labor básicamente de concienciación por un lado de concienciación de la propia dirección es decir esto surge como un imperativo legal como decían los de Arriba Tassona en su momento pero que debe de servir o debe de utilizarse como palanca para fomentar la cultura de respeto a la protección en este caso de la información en la casa y a partir de donde la dirección debe tomar ese papel creérselo y tomar en sus manos el proyecto de seguridad de la información de la casa y apoyar y divulgar ese compromiso de la organización y bajando un escalón la siguiente conciencia viene a los jefes de área y departamento a fin de cuentas el esquema nacional de seguridad lo que trata es de proteger los servicios prestados por el organismo y la información que manejan entonces ¿quiénes son los propietarios de los riesgos asociados a la prestación de un servicio? el responsable funcional de la prestación de ese servicio en el caso de la autoría portuaria los propios jefes de departamento con lo cual hubo que reunirse con los jefes de departamento decirles escuchad ahora sois responsables de servicio y responsables de la información y eso conlleva una serie de funciones y responsabilidades valorar los servicios categorizar la información etcétera y ser el primer escalón ser la primera fase en esa defensa para proteger en los procesos de negocio la seguridad de la información y a partir de ahí el siguiente paso en la concepción fue pues a nivel general dar una formación mínima y básica a todos los usuarios por un lado en principios básicos de seguridad pero por otro lado en esa toma de conciencia en esa corresponsabilidad que les acomete en la prestación de sus labores diarias en esa protección en esa seguridad de la información y hecho esto bueno pues siguiendo el esquema de seguridad nos vamos al anexo 1 que hay que hacerlo primero valorar los servicios y la información reunión con todos los responsables recogemos las valoraciones y ahí ya empezó en la experiencia en la práctica a ver un contacto muy directo o un choque con esa realidad y es que el papel es muy sufrido lo soporta todo como decía anteriormente un ponente pero claro luego te encuentras con que un responsable de servicio para él es lo más importante del mundo mundial aunque con todo el respeto sea un servicio absolutamente secundario y tiende a sobrevalorar las dimensiones de su servicio cuando eso conlleva un coste en la gestión y el gobierno de la seguridad muy importante y por otro lado hay gente pues que en un principio estaba un poco menos concienciada pese a la labor y que bueno pues poco como que le daba lo mismo y tendía a infravalorar las dimensiones de seguridad y eso ya supuso la necesidad de corregir y adaptar esas valoraciones de los servicios de la información que hacían sus responsables entre otras funciones ahí se montó un comité de seguridad de la información como elemento un poco transversal en la organización para las decisiones más importantes y ahí se optó perdón por referendar o modular esas valoraciones que se habían hecho y no con el objetivo de falsear esa valoración sino precisamente todo lo contrario por ajustarla más a la realidad de la organización y hecho eso luego viene el periplo importante periplo de bueno establecer un plan de acciones para la adecuación al esquema nacional de seguridad y ahí te encuentras que hay un nivel de madurez en la implantación de las distintas medidas muy desigual muy desequilibrado y en el caso de la autoridad portuguesa peor todavía que no tienes un sistema de la información que adecuar te encuentras que tienes en su momento hasta cuatro sistemas de la información gestionados por directores diferentes con presupuestos diferentes y con funciones diferentes que hay que intentar armonizar o homogeneizar en esa adecuación al esquema nacional de seguridad cada uno con sus inquietudes sus prioridades sus presupuestos con lo cual al final ese proceso de adecuación el seguimiento del plan director de seguridad con todas las actividades que son necesarias a cometer para adecuarse a la legislación pues en realidad es poco menos que una tortura te encuentras con que hay quien se lo toma muy en serio quien mete presupuesto quien mete recursos quien va razonablemente rápido a quien parece que va a otra cosa muchas veces no por dejadez sino porque el hombre pues no tiene recursos no tiene no tiene gente tiene otras prioridades establecidas por parte de la dirección no sabe cómo llegar a todo y bueno pues ahí te encuentras que vas más despacio te atascas y al final pues esto es una cadena basta con que un sistema de información no te esté cumpliendo con los que más de seguridad la organización ya no te cumple con lo cual en la práctica lo que podría ser seguir una serie de fases muy claramente definidas y establecidas según la legislación en la práctica se convierte pues poco menos que en un vía crucis y de hecho nosotros a estas alturas año 2021 ya han pasado más de 10 años desde que se publicó el esquema nacional de seguridad todavía no hemos terminado nuestro plan director estamos en ello con lo cual no tenemos la certificación todavía porque no se ha hecho nada porque se está muy mal no hay muchas cosas que se han hecho pero la madurez de las medidas muchas veces no es la que debiera se hacen muchísimas cosas pero no se documentan como se debiera o no se hace un seguimiento y una mejora continua siempre están en un mismo nivel y eso te hace que sea bastante dificultoso sobre todo para un sistema de categoría alta obtener esa certificación en el esquema nacional de seguridad pero bueno ahí estamos y al final lo conseguiremos muchas gracias José entiendo que además esto debe ser un tema que genere mucha ansiedad porque claro el elemento de criticidad de un puerto como el de Valencia que es uno de los más importantes a nivel europeo y además que si un elemento físico como sucedió con el encallamiento de un buque paraliza la economía pues claro un elemento de ataque cibernético al sistema de seguridad de la información del puerto de Valencia podría generar también las consecuencias tremendas ¿no? Sí pero también es importante que no quede la sensación de que no estar certificado en el NS es que estar muy mal de hecho por eso no estamos certificados a nivel operativo curiosamente se adoptan bastantes medidas y algunas de ellas bastante sofisticadas más allá incluso de lo que te obligaría a las que más en la seguridad pero temas como la documentación la formalización la mejora continua es ahí donde tenemos algún atasco digamos bien muchas gracias José y a continuación para cerrar esta primera ronda de intervenciones tenemos a Fernando Llopis que es el director de informática de Odec Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas Sociedad Anónima Odec es una empresa señera en la comunidad valenciana aunque no es tan conocida como otras pero lleva décadas operando y además operando la vanguardia de determinados sistemas yo aún recuerdo una anécdota de una de las áreas de servicio que tiene Odec es la parametrización y seguimiento de elecciones online y yo aún recuerdo la anécdota de un presidente de la Asunta Gallega el primero que hubo cuando le dijeron estaban haciendo las elecciones ahí en Galicia Fernando no se habría incorporado ni siquiera a Odec entonces estaba ya era joven porque la anécdota de Fraga cuando le dice mueva el ratón y coge el ratón y lo mueve por la pantalla del ordenador me lo han contado bueno pues Odec estaba ya entonces ahí Fernando cuéntanos tu experiencia en el ámbito bueno yo a ver yo voy a empezar intentando dar un halo de optimismo porque por ejemplo ahora el puerto ha comentado la complejidad que entiendo que es muy complicado mover una infraestructura con el puerto pero por ejemplo nosotros somos un ejemplo de un proveedor que da servicios para la empresa privada y para la administración y obviamente pues bueno en nuestro proceso de mejorar los servicios que damos pues entramos en certificaciones tenemos la 9001 tenemos una certificación también de desarrollo de software que es la 15504 nos metimos con la 27001 ya hace unos años también de manera un poco voluntaria bueno nos lo pedían determinados clientes de la empresa privada y hace unos años pues como habéis comentado empezó a aparecer en pliegos el tema del NS entonces bueno pues nosotros como empresa que habitualmente licita concursos de la administración pues te encuentras en la situación de que te puedes quedar fuera de oportunidades porque obviamente no cumples ahora mismo la Generalitat pues tenemos por ejemplo Consejería de Sanidad que es un licitador que suele poner por el tema de la criticidad de sus datos hay datos sensibles de enfermedades y tal pues te ponen unos niveles incluso de categoría alta a lo mejor otros clientes en Hacienda que también somos clientes pues te bajan a categoría media pero bueno está empezando a introducirse en todos los piegos el tema del NS entonces bueno nosotros como organización nos preocupamos por estar ahí y bueno pues un poco por lo que comento de dar un poquito del optimismo os voy a explicar un poco cómo se planteó UNODEC porque nosotros básicamente nos planteamos el objetivo de coger el NS medio ¿vale? en un primer estadio nosotros estuvimos analizando la organización obviamente la gente quería certificarse el NS a nivel alto pero al final bueno tienes que poner unos recursos hay una infraestructura y lo vimos demasiado complicado nosotros teníamos la experiencia de la 27001 y había sido un proceso la verdad muy laborioso y muy costoso entonces cuando se planteó en el comité de dirección el tema del NS pues de momento la gente pues eso muy complicado esto no lo vamos a conseguir entonces utilizamos una estrategia de decir bueno vamos a intentar dividir este problema en un problema más sencillo entonces lo primero que hicimos fue somos una empresa que tiene presencia nacional oficinas en Madrid en Barcelona en Gandía en Valencia a ver ¿qué certificamos? porque realmente al final un poco la diferencia es que el 27001 es un sistema de gestión pero ya el NS ya se centra en un sistema físico que tiene una cifra estructural de servidores de unos sistemas de información entonces al final tienes mucho después de 50 años teníamos varios CPDs servidores muy antiguos nuevos entonces lo primero que hicimos fue un poco lo que han comentado de buscar subsistemas entonces nos hemos planteado una estrategia inicial de un NS medio y el año que viene ya intentaremos vamos a decir avanzar al nivel alto ya en otro ritmo y en otra calma entonces lo primero que hicimos fue hacer un subsistema entonces con la ayuda de la consultora Moviliza que entiendo que es fundamental realmente en un proceso de estos tienes que ir siempre de la mano de empresas Moviliza o alguna empresa que sean expertos y que tengan esa confianza y esa tranquilidad porque enfrentarse solo a una organización es complicado el día a día te arrastra entonces con la ayuda de Moviliza ya detectamos un poco la estrategia que fue vamos a decir certificar lo que sería un poco la delegación de Valencia que da servicio a la Generalitat y que tiene unas infraestructuras digamos menos complejas que lo que era el CPD histórico que tiene muchos sistemas vamos a decir de tipo y a legacy de servidores que difícilmente eran certificables entonces bueno con esa estrategia de buscar la certificación media y en el ámbito de la delegación de Valencia pues montamos un equipo que es importante que al final el equipo sea un equipo potente y comprometido en el que estaba la consultora estaba la dirección de sistemas de información representada por mí responsable de las aplicaciones metimos a la dirección de sistemas administración de sistemas y metimos también al director de calidad obviamente porque cuando te metes en un ES como han comentado pues al final aparece la 9001 la 27001 porque hay procedimientos que ya están de aplicación y no hay que volverlos a reinventar entonces metió el director de calidad y luego también muy importante metimos dos técnicos vamos a decir de perfiles de sistemas para que hubiera un empuje diario y que la cosa no se parara porque al final pues todo lo que es la dirección pues eso muy buenas palabras pero al final necesitas técnicos que dediquen el día a día entonces hicimos ese equipo y vamos a decir que después del diagnóstico inicial de Moviliza se hizo el inventario de activos que iban a que eran de aplicabilidad se vieron todas las medidas que habían que implementar y entonces para que seáis conscientes pues bueno nosotros hemos estado yo diría que cuatro o cinco meses a lo sumo un equipo al final con estas personas muy importante al final la gente de sistemas que yo creo que ha sido una oportunidad para ellos porque realmente por lo menos en nuestra organización la parte de sistemas siempre ha sido pues un poco estaban como es el back office que está ahí gente que viene de dar soporte de microinformática y de servidores pero bueno están ahí son necesarios pero como que dentro de la organización no se les ha dado el valor históricamente de la importancia que tienen entonces ellos lo han visto como una oportunidad de bueno de poner en valor todo su trabajo es verdad que también nosotros a nivel de día a día pues la gente de sistemas funcionaba de una manera muy bien pero vamos a decir tenían sus propias maneras de trabajar y no había una permeabilidad de conocimiento de lo que ellos hacían ellos trabajan todos los días está claro pero la gente no sabe muy bien lo que hacen entonces es una oportunidad de inventarear realmente todo su día a día su actividad sus procedimientos todas las herramientas entonces ha sido una oportunidad realmente muy interesante de que toda la organización ponga en valor eso y conozca realmente su día a día entonces bueno lo que se hizo fue también muy importante hicimos una una intranet exclusiva con una herramienta que se llama Confluence para vamos a decir centralizar todo porque aquí lo que pasa teníamos la 9001 la 27001 teníamos temas de LOPD teníamos herramientas y era todo un poco bueno estaba todo pero había que centralizarlo entonces cogimos hicimos una especie de intranet en la cual estábamos vamos a decir cogimos todas las 75 controles básicamente se pusieron en la intranet y para cada control vamos a decir que se hizo como una web que daba un poco respuesta respuesta a nivel de procedimiento de documentación de evidencias de explicación de herramientas para que vamos a decir ese conocimiento que es muy importante permanecer en la empresa y luego también para que esa intranet se pudiera hacer pública a los empleados entonces hemos conseguido ahora mismo vamos a decir un sistema de gestión del NS basado en un intranet en la cual hemos dado acceso a todos los empleados a una parte que se termina que es de interés general ¿vale? se ha dado formación se han dado charlas y luego hay una parte más interna vamos a decir de uso de lo que son los que están dentro del comité de seguridad ¿vale? eso ha sido muy importante y bien básicamente eso hicimos todo ese trabajo nosotros tuvimos la auditoría si no recuerdo mal la semana pasada ¿fue Jorge? ¿sí? ¿vale? a mitad de julio vinieron la gente del IVA en nuestro caso fueron tres días de auditoría lunes, martes y miércoles yo vamos a decir yo he participado de muchas ISOs ¿no? la 9000 1 27000 y siempre bueno pues estás presente pero bueno como eres dirección pues le pasas luego a otros compañeros y tal ¿no? pero yo dije bueno primer día voy a estar presente porque bueno nos jugamos mucho de que esto salga bien ¿no? entonces me quedé sorprendido de bueno ¿no? de decir el nivel de exigencia que hay en una ISO o sea perdón en un NS ¿no? porque que realmente bueno se mira todo o sea oye y aquí dices ¿qué tal? sácame la herramienta sácame la evidencia sácame los blogs sácame y estando de nivel medio nivel medio sí pero a mí me sorprendió pues eso que dije ostras esto va en serio me refiero que no aquí lo hacemos no no o sea se mira todo entonces ya vamos a decir que yo tenía intención de estar el primer día y dejar luego vamos a decir a otros compañeros más técnicos para que un poco ya defendieran el día a día pero me entró un poco la cosa de decir tengo que estar todos los días porque esto no puede salir mal ¿no? y es verdad que además de ahí tiran o sea tiran a gente de sistemas preguntan vamos a decir a los jefes de proyecto porque también los jefes de proyecto cuando desarrollan software tienen que implementar medidas de seguridad para que el software sea seguro entonces tiran de jefes de proyecto también les hacen auditoría para que demuestren que ellos en el día a día lo aplican tiran de procedimiento de bueno altas de personal en la empresa cuando se contrata a la persona que te firme la documentación entonces te tiran de personal administrativo o sea al final afecta a toda la empresa y bueno pues ha habido que coordinar primero ¿no? saber con quién hablar tirar de la gente y estar supervisando pero bueno al final por simplificar básicamente todo funcionó bien nos hicieron dos o tres comentarios mejoras no conformidades menores o sea en definitiva el tema ha salido bien y ahora pues no estamos a esperas a esperas de que nos den la certificación ¿cuáles son los próximos pasos? pues ahora que ya vamos a decir tenemos esta certificación ¿no? en ese medio tenemos como objetivo ya ir a por el alto pero vamos a decir ya ahora pues con la tranquilidad de que tenemos algo ¿no? entonces la estrategia es ahora ir ya a atacar a lo que sería la central porque en principio nuestra empresa como os he comentado tenemos varias delegaciones entonces ha sido más fácil porque tened en cuenta que vamos a decir que esto ha afectado a unos 50 trabajadores sus equipos servidores pero si nos vamos a la central ya somos 150 y ya todo se triplica el esfuerzo entonces ahora vamos allá con este conocimiento del NS medio nuestro objetivo es este equipo que ha participado en NS vamos a decir continuar su esfuerzo a la certificación de la central de Gandía ¿vale? y obviamente pues bueno aprovecharemos todo el know-how toda la intranet todos los procedimientos y bueno lo que pasa que aquí ya pues el ámbito de aplicación de servidores físicos de sistemas de información y tal será diferente pero vamos a decir que entendemos que con esta experiencia con el apoyo de nuevo de una consultora y con nuestro know-how pues bueno nosotros tenemos el objetivo de durante el 2022 conseguir la certificación de nivel alto porque a día de hoy hay concursos que están saliendo en la administración que son de nuestro interés y están pidiendo nivel alto y sobre todo en sanidad no queremos quedarnos fuera de esto y básicamente eso yo lo que quiero es transmitir la sensación de que bueno que se puede hacer y lo que sí que es verdad que es muy importante saber enfocarlo bien al principio porque si no enfocas bien el subsistema o el ámbito y lo intentas hacer a lo mejor en demasiada amplitud puede ser complicado entonces con esta idea de segmentar un poquito la complejidad de las organizaciones y al final certificar ese subsistema ¿vale? pues así lo hemos afrontado nosotros y básicamente eso Estupendo muchas gracias Fernando pues abrimos ahora un turno de preguntas entre los componentes de la mesa redonda que es cuadrada la mesa pero bueno Ponce que si igual tienes tu prisa porque tenías una obligación ineludible los retos a los que yo me enfrento una vez hemos superado ya la la certificación el mes pasado y tal es doble es decir desde el punto de vista técnico seguir despertando o que la constancia con nuestro equipo continúe evidentemente tenemos una consultoría que nos acompaña nos ayuda pero los que nos tenemos que remangar somos los que estamos ahí el día a día y por otra parte los usuarios el esfuerzo tiene que ser conjunto implica a todos y los servicios y la información no está segura si desde el principio hasta el fin las buenas prácticas y las medidas se llevan a cabo el tener el certificado de LENS a mí no me garantiza un riesgo cero evidentemente pero bueno de alguna manera te dice de que alguna medida o muchas o pocas o muchas de protección tienes frente a ataques o incidencias o amenazas de seguridad internas o externas entonces yo creo que todo lo que habéis dicho me he sentido identificada el esfuerzo es mucho el ENS es un real decreto vivo es decir nació en el 2010 se modificó en el 15 y por lo que ha dicho Javier se está otra vez pensando en modificar con lo cual pues nuestro índice de madurez hoy es uno mañana lo mejor es otro y posiblemente sea menor con lo cual haya que seguir con la mejora y con las actuaciones y bueno yo creo que todo esto nos ayuda a dormir un poco más tranquilos y si perdonáis yo me tengo que ir gracias lo tenemos vale gracias a Martín ¿alguno más se quiere arrancar alguna pregunta para alguno de los miembros de la mesa? si Javier no es que tengo una pregunta pero si que es verdad si que es verdad que conviene aclarar que estamos en una nueva cultura que es que la calidad se tiene que acreditar no basta con decir que uno es bueno pero Fonse me prohíbe decir que tenemos uno de los mejores sistemas de seguridad pues eso no se puede decir porque es una invitación a que a que te atreven se tiene que demostrar y es verdad que estamos en una cultura jurídica muy ángulo americana de prevención de que hay que tomar las medidas preventivamente mucho mejor que tomarlas reactivamente y sobre todo de compliance o cumplimiento entonces bueno pues el compliance officer va a ser las personas que van a llevar el tema del cumplimiento en las empresas cada vez necesarios incluso compliance officers especializados en distintas materias que ahora es protección de datos o que es el compliance en el ámbito del derecho penal para evitar que se cometan delitos pero que eso se va a proyectar a otro tipo de compliance officers y de una cultura de prevención donde realmente lo que tenemos que hacer es bueno pues saber que es unos procesos complejos que se tienen que acreditar que se tienen que documentar que eso es realmente lo gravoso también nos ocurre a nosotros con la docencia la docencia se tiene que acreditar en calidad hay unos procesos de acreditación que son realmente pues digamos tortuosos pero que bueno que no queda más remedio que pasarlos y que es verdad que en mi opinión es necesaria la ayuda de estas consultoras pero que también como usuarios tenemos que ahondar en un doble camino que va hacia la eficacia es hacer el proceso más eficaz es decir llegar a medidas de seguridad informática o de ciberseguridad mucho más actuales actualizadas y en continuar revisión pero también con una cierta simplificación pero estaría bien que tuviéramos que hacer una simplificación y ahí por ejemplo la acreditación universitaria sí que ha hecho ese camino en los títulos acreditar un título en el momento inicial en la primera fase de acreditación fue realmente muy muy gravoso para todas las personas que estaban implicadas en ese procedimiento ahora ya hemos llegado a un proceso de evolución la norma también lo tiene que hacer en que esto sea realmente llevadero selectivo útil y eficaz yo creo que si conseguimos racionalizar la norma para hacerla más eficaz en el sentido de garantizar una mayor ciberseguridad pero a la vez en que la gestión sea un poquito más llevadera pues esto esto se agradecerá se agradecerá pero esto Javier me da pie a hacerte la pregunta que ya te adelantaba la reunión que mantuvimos para preparar la mesa redonda efectivamente para hacerla más digerible pero resulta que se está ya planteando el marco europeo de la ciberseguridad y me da la sensación de que va a pasar como con la protección de datos en su momento que teníamos un reglamento salió el europeo los que habíamos aplicado ese reglamento tuvimos que modificarlo y al final los que están más adelantados en el tema de establecer esquemas como el esquema nacional de seguridad o sistemas de gestión de seguridad van a ser los perjudicados porque van a tener que modificar esos planteamientos con un marco de una norma europea bueno luego el gobierno ya está anunciando esa ley de ciberseguridad que uno de los elementos que está planteando es modificar el esquema nacional de seguridad con lo cual claro esto va a crear también una situación un poco de incertidumbre bueno es verdad que dice bueno si sale una nueva norma será más tiende a ser no más gravosa a ver como decimos será más completa será más completa en niveles de exigencia pero también es verdad que aquellos que tengan implementado los sistemas de seguridad pues realmente ya tienen muchísimo más avanzado respecto de aquellos que no han hecho ni tan siquiera esa labor inicial de hacer un análisis interno de cuál es la radiografía o la foto inicial para la universidad fue fácil hacer el tránsito de la LOPD 99 a la LOPD 2018 con RGPD de por medio porque realmente tenía identificado todos aquellos ficheros que ya tenía inscritos y entonces desde esa identificación fue muy fácil tomar la norma y de ahí rehacer el llamado registro de actividades de tratamiento tomarlo como modelo y pedir que aquellos que no lo habían hecho lo hiciesen en definitiva creo que no será una carga para los que tienen los deberes hechos más bien será será una ventaja tener esos deberes hechos y lo que tenemos que tener hacer conciencia es de que esto es importante el derecho está tratando de incentivar la ciberseguridad y lo hace con la disposición adicional primaria de la ley si la administración pública quiere sacar cualquier contratación le exigirá al adjudicatario que tenga el mismo nivel de seguridad eso ha servido para que muchas empresas digan ostras yo tenía una relación con la administración y ahora quiero seguir manteniéndola voy a hacer el esquema nacional porque es lo que me pide la norma para poder licitar sí pero lo que está detrás es mucho más importante si lo que está detrás es el prestigio de tu empresa o de tu institución que sus datos queden protegidos y que no sean objeto de un ciberataque como los que hemos visto aquí en España pero podríamos haber sacado otros en Estados Unidos de mayor dimensión económica y de mayor impacto porque esto es una realidad global claro el ahorrarte toda esa molestia realmente no tiene precio cualquier inversión preventiva en seguridad que nos ahorre ese tipo de molestias no tiene precio y cuando acontecen las molestias son mucho mayores y luego es verdad que aquí está el debate ENS ISO 27001 yo también como delegado de protección de datos muchas veces me han pedido la ISO 27001 es verdad que el mecanismo es distinto porque el esquema nacional de seguridad parte de una normativa nacional de seguridad y se implica por ahí y la ISO tiene que ver con un tema de certificación incluso de certificación internacional entonces para muchas investigaciones internacionales lo que sí que piden es el ISO la ISO 27001 ¿por qué? porque es lo que se conoce también a nivel internacional esto quizá también convendría subrayarlo ¿por qué está la ISO 27001? ¿por qué? por ejemplo cuando Microsoft con el que tenemos una cátedra pide que certifiquemos el nivel de seguridad no conoce la normativa española no conoce la regulación del esquema nacional de seguridad pero conoce tiene usted implantada una normativa así de seguridad idéntica o similar a la ISO 27001 pues sí tenemos esta que es idéntica o similar incluso la 27001 en algunos proyectos internacionales que tienen esa función perdón ¿tenía quería grabar tú Fernando? no a ver algún tipo de directiva europea yo creo que es una oportunidad realmente nosotros hemos sido capaces de hacer el NS medio en un tiempo razonable porque habíamos trabajado muchos años la 27001 entonces esto ahí hay una consolidación de conocimiento de inventario de procedimientos de trabajo que vamos a decir que no se embalde entonces si nosotros hicimos la 27001 que costó mucho el NS de nivel medio ha costado menos porque hemos aprovechado bastante luego si hacemos el alto partiendo de un medio pues también es un poco un esfuerzo menor entonces entiendo que si saliera algo a nivel europeo obviamente pues oye siempre te sabe mal porque dices me acabo de certificar aquí ahora me sacan pero vamos a decir que estás en una disposición mejor que aquel pues que no ha hecho nada porque al fin y al cabo pues nosotros ya creo que a nivel de descripción de procedimientos pues se ha aprovechado bastante de tanto de la 9001 como de la 27001 ¿vale? y lo que sí que ha habido un trabajo muy nuevo diferencial ha sido a nivel de vamos a decir o por lo menos la sensación que me ha dado a mí es de meter herramientas softwares mejoras a nivel de parches o sea se ha hecho una implementación física de mejoras que han quedado a nivel de herramientas de monitorización ¿no? sistemas de doble autenticación o sea se ha hecho una mejora a nivel de nuestra infraestructura tecnológica se ha mejorado bien con con eso con aplicaciones de parches nuevas utilidades que no existían cosas que se hacían a mano y ahora se han puesto pues herramientas que automáticamente monitorizan ¿vale? entonces se ha hecho una mejora sobre todo a nivel técnico a nivel procedimental se ha mejorado pero ya teníamos vamos a decir bastante trabajado con la 9001 en la 27001 de todas formas yo puedo remarcar aquí que los proyectos que habéis comentado todos vosotros desde lo que nosotros hemos realizado son pirámides ¿de acuerdo? nosotros hemos hecho una pequeña mastaba ¿de acuerdo? porque de alguna forma ya teníamos ya teníamos pues muchas de las herramientas de monitorización teníamos una serie lo complejo en nuestra organización es convencer a la dirección ¿de acuerdo? porque hablar de todo este tipo de cuestiones tan acercadas tan cerca de la industria tan cerca a una dirección que son físicos de partículas que lo acepten que lo ven interesante que lo apoyen y que pongan todos los recursos que se consideren relevantes yo creo que eso es muy importante porque además nos coloca en una parte nueva respecto a lo que es lo normal dentro de la parte de investigación que es lo que estaba comentando mi compañero pero insisto que en nuestro caso digamos comparado con empresas que tienen muchos clientes la Universidad de Valencia con la cantidad de departamentos centros e intereses o el puerto que en nuestro caso digamos hemos jugado un poco con ventaja ¿no? respecto a la complejidad de los proyectos que se están aquí aquelizando es más la parte cultural la que yo creo que es un éxito ¿de acuerdo? convencer a esa dirección y que en todas las comisiones que tenemos de Machine Learning de tal y cual este tema entre dentro de lo que es la parte de gestión y control de lo que nosotros estamos haciendo en el día a día eso yo creo que es la parte singular de nuestro proyecto Muchas gracias ¿Quieres intervenir José? Por cerrar la ronda de preguntas y abrirla ya al público Bueno yo solo añadir que efectivamente así como cuando contaba mi periplo pues hablaba de esa necesidad de concienciación desde la dirección hasta el último usuario a nivel legislativo yo entiendo que también es una cuestión un poco de cultura de instaurar una cultura a nivel nacional o europeo de seguridad de la información y creo que la legislación europea pues como la directiva NIS por ejemplo va en esa línea ahí no se ha establecido un marco a nivel de un sistema de gestión de esa información lo que se ha establecido ha sido una estructura una serie de organismos y se ha organizado cuál es ese nivel de supervisión de la seguridad de la información en las distintas organizaciones de la comunidad y a partir de ahí pues entiendo que es una palanca de fuerza para que las distintas organizaciones que estén sujetas a la legislación se vayan poniendo al día pero yo creo que el objetivo es que más a medio de largo plazo ese nivel de cultura de la ciberseguridad a nivel global aumente y ya no hace falta que estés sujeto a una u otra normativa o a una u otra ley para que adoptes medidas de seguridad adecuadas para proteger la organización y creo que eso es un poco el reto de todo esto que se está intentando forzar con legislación ese camino pero que el objetivo último es conseguir un nivel de cultura de la seguridad de la información bastante elevado que ahora mismo no lo hay ¿hay algún puerto que tiene ya certificación de la información en España? pues lo hay pero lo que pasa es que esto es aquí podríamos hablar muchísimo al respecto porque sin desmerecer en absoluto pero se entra mucho en general en eso del cumplimiento quiero decir el esquema nacional de seguridad a las organizaciones públicas como es el caso de la autoridad de Puerto de Valencia el alcance es meridiano no puedo decir bueno pues de momento me certifico en este nivel ya a ver no no porque tú tienes la obligación de certificar a todos aquellos sistemas de información que soportan los servicios que tienes en las atribuciones legalmente otorgadas es decir las competencias que tiene atribuidas el puerto de Valencia pues son la gestión del dominio público los servicios a la navegación etcétera y eso hay que protegerlo adecuadamente entonces con lo cual es complicado decir bueno voy a coger una versión descafeinada permitiendo la expresión sin embargo a la hora de certificarte sí que puedes definir de hecho se define un alcance y entonces algunos puertos han dicho bueno me certifico la sede electrónica y ahí estás oye sales en la lista mira yo que no es poco ya tengo la chapita estoy certificado pero claro si miras el alcance con cuidado en la sede electrónica eso no es el alcance legalmente establecido hay quien decide bueno pues regulo me hago una autotrampa cuando voy a aplicar la valoración y categorización de sistemas según el anexo 1 regulo esos criterios y digo que soy de nivel medio en lugar de ser de nivel alto porque si pongo que soy de nivel alto no voy a llegar entonces de momento digo que soy de nivel medio me certifico o me intento certificar y ya veremos después entonces no es es tergiversar en estos casos concretos vale es tergiversar un poco o manipular los mecanismos que establece la ley para obtener la certificación y salir en ese listado del CCN que queda un poco feo pues como yo que la autoridad no sale ya tenemos lo nuestro estamos en el camino pero yo de hecho precisamente es una cosa que me he planteado y que no quiero hacer porque incluso si dices bueno pues certificamos la sede electrónica alguien por ahí arriba en la dirección igual dice ah ya estamos certificados pues ya está no no estamos certificados con un alcance que es la sede electrónica entonces creo que es peligroso y en mi caso he preferido mantener ese pulso y con un plan director de ciudad plurianual al final alcanzar la meta de la certificación pero en todo su ámbito muy bien muchas gracias pues abrimos un turno de preguntas si os identificáis y decís al ponente al que le hacéis la pregunta voy a ver también si hay preguntas por streaming bueno pero puede haberlas no las hay pero puede haberlas adelante buenos días soy Esteban Rodrigo secretario general de Dama España Dama España es una organización que justamente resuelve antes de que hayan los problemas de la ciberseguridad algo y es emplear un framework donde el dato que es en estos momentos el objeto de negocio lo ven desde una forma totalmente vertical desde su concepción construcción arquitectura seguridad por supuesto y calidad muchas veces la seguridad nos hace tropezar en otra serie de cosas llegamos tarde a ella y tenemos que poner parches entonces me llama la atención que las administraciones públicas han empezado a moverse en el tema del tema del gobierno del dato a raíz de que Moncloa ha proyectado una posición en concurso de un responsable del gobierno del dato etcétera con unas características muy peculiares y sin embargo lo que es la empresa privada está trabajando en este ámbito ya pues cerca de seis años desde que salieron los frameworks aplicables a esto entonces me llama la atención que una semipública con expertos que está trabajando a nivel internacional en cosas de estas en España no lo ha tocado los investigadores sí que lo tienen el gobierno del dato lo tiene bastante claro y trabaja en ello y las universidades en España no y sin embargo las americanas están trabajando bastante duro también en ello entonces de esta amalgama donde podemos conseguir soluciones realmente eficaces desde que se concede el primer ámbito del dato hasta que llegamos a la conclusión de que hay que defenderlo ¿dónde estamos trabajando? ¿a quién le dirigimos la pregunta? en general en general como son dos sectores diferentes lo público y lo privado pues que conteste como quiera gracias hola bueno pues si queréis empiezo yo con la respuesta bueno una vez más aclarar que la autodeportia es una empresa 100% pública no somos semi respecto al gobierno del dato efectivamente es una es digamos un marco que actualmente en el caso por lo menos de la Autoridad Pública de la Valencia no se está abordando y de hecho tiene que llegar es inevitable que llegue ese gobierno del dato de hecho hay áreas en las que yo creo que son más propicias a que se realice esa gestión de ese gobierno del dato pero sí que es cierto que en general no se está abordando hay proyectos que se abordan junto con la Fundación Valencia Por que es un poco el órgano participado que se ocupa de los temas de innovación y efectivamente ahí sí que hay algún proyecto financiado además en esa línea pero y creo que es un poco el camino seguir al final de ahí se llegará a establecer una política de gobierno del dato en la Autoridad Portoria pero ciertamente en este momento no es el foco que tenemos en la organización pero bueno se está contemplando con otros organismos participados ¿Puedes poder Javier? ¿Sí? Bueno pues como delegado de protección de datos experto en propiedad intelectual pues sí que me sorprende esto de que las universidades españolas no estemos preocupadas en el tema del gobierno del dato a diferencia de las americanas yo esto no sé me lo tendrías que explicar luego antes o después claro que estamos estamos siempre yo como delegado de protección de datos siempre insisto por ejemplo que curiosamente en el mundo de los datos y del Big Data apenas un 5 o un 10% de los datos son datos personales y luego la idea de la universidad siempre es en la medida de lo posible que ese dato personal con las debidas garantías se anonimice y se pueda hacer abierto y accesible al público y realmente nosotros estamos promoviendo bueno no se pueden imaginar a qué niveles el hecho de que realmente pues simplemente como mínimo la normativa europea para que realmente las aplicaciones que tienen y que manejan datos y que se pueden beneficiar de ello especialmente en materia de inteligencia artificial pues lo hagan había hay una directiva de derechos de autor en el mercado único digital cuyo periodo de incorporación finalizó el pasado 7 de junio de este año era esencial para las universidades no sabes la paliza que yo personalmente he dado para que esa directiva estuviese implementada por la importancia que tiene y no ha sido así pero bueno yo creo que cada vez estamos viendo más que las universidades estamos tratando de ofrecer un mayor servicio desde el punto de vista de los datos que nosotros manejamos de cara a una reutilización y a una puesta en abierto de esa información incluso estamos ya estudiando la posibilidad de que haya servicios personalizados de atención de determinadas investigaciones cuando ya se nos solicitan determinados datos de los que podemos disponer y de los que podemos servir de forma anonimizada o estadística que muchas veces son los datos que el investigador requiere pero sí que te aseguro que al menos en la Universidad de Valencia al menos por lo que me refiero tan importante es la protección de datos como todo el tema de la gobernanza de datos y del uso de los datos que tenemos que hacer compatibles respetando la normativa de protección de datos en origen pero sabiendo que el dato en última instancia es posibilidad conocimiento desarrollo y puesta a disposición y ahí al menos yo hablo por título personal la Universidad de Valencia aunque no haya conseguido el éxito de que tenga la normativa que le gustaría tener y desde luego que sigue muy atenta la evolución que está dando la Unión Europea en materia de gobernanza de datos que también está un poquito en fase embrionaria pero nosotros también tratamos como siempre de anticiparnos porque no es necesario esperar a que haya una legislación si algo es bueno y lo podemos hacer pues debemos de materializarlo yo tengo yo tengo un comentario aquí adicional yo creo que bueno las universidades viven por ejemplo la de Valencia o la de la UPV viven en un entorno salvaje porque todas las máquinas están conectadas a internet no tienes el router de casa todos los sistemas de información están abiertos a la gente y yo creo que las buenas prácticas y digamos el hecho de que no haya ido incidentes mayores en tantos años en las universidades y en los centros públicos en general habrá habido ahí de acuerdo indican que las buenas prácticas se han estado llevando siempre en la parte baja yo creo que lo que ha cambiado ahora es que hay un nivel hacia arriba y yo creo que esa es la parte fundamental yo he comentado antes que de lo que nosotros hemos hecho la parte importante ha sido la aceptación de la dirección de que eso que estábamos haciendo tenía algún beneficio en el caso de la universidad que es digamos nuestra gobernante de acuerdo o el CSI que son nuestros gobernantes son ellos los que tienen digamos una responsabilidad mayor en nuestro caso es una parte muy limitada pero el hecho de que las buenas prácticas estén implementadas tiene que ver con la gran formación que tiene la gente que está operando los sistemas de información y con que estos incidentes mayores no hayan sido digamos la nota predominante a lo largo del tiempo yo creo que lo que está cambiando realmente es que ahora hay un marco que le dice a la administración tú además tienes que estar aquí yo creo que esa es la diferencia fundamental gracias Francisco alguna pregunta más no hay más preguntas por streaming no hay tampoco preguntas hay una pregunta genérica y es si la grabación de la sesión estará disponible para los asistentes y efectivamente estará disponible en nuestro canal de Youtube el canal de Youtube del Parc Scientific o si no hay ninguna pregunta más agradecerles ah perdón ahí hay una pregunta disculpe gente de Zaragoza de IBAC ¿verdad? sí se me olvidó decirla antes y es que el nuevo esquema de seguridad está ya publicado en la página del ministerio y está ya en pública exposición que debe estar 15 días en pública exposición así que todo aquel que lo quiera consultar lo puede consultar en la propia página del ministerio descargándolo y mirándolo varían un poco las medidas y da a todos los que estén certificados dos años para que adapten sus sistemas al nuevo esquema básicamente es los dos años que tiene de vigencia el certificado pues lo que lo podéis descargar de la página del ministerio el nuevo bien gracias por la intervención si no hay más preguntas como decía agradecer a Fernando a José a Francisco Fernando Odec José autoridad portuaria a Francisco IFIC Instituto de Física Corpuscular del Mixto del CSIC Universidad de Valencia y a Javier Plaza de la Universidad de Valencia a Fuenzata Domenech también la directora de informática de la Universidad de Valencia y por supuesto a Moviliza y a IBAC en las personas de Jorge Edo Vicente Zaragoza y Miguel Ángel Vila el haber podido ofrecernos este muestrario de herramientas para mejorar nuestros sistemas de gestión de la seguridad de la información gracias de nuevo y esperamos volver a verles en la próxima sesión que hagamos en la Fundación ParCientific gracias 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 gracias